El día de hoy queremos empezar a trabajar, digamos, el tema de los MOOC como cursos masivos abiertos en línea, partiendo desde una fundamentación que vamos a traer el día de hoy, pero que sea un tema, digamos, en el que queremos continuar la reflexión en distintos momentos durante este año. Para comenzar esta reflexión, este tema, tenemos el día de hoy a Gustavo Villegas y a Diego Leal. Gustavo es ingeniero mecánico de la universidad, es doctor en relaciones entre resultados de la empresa y la gestión de su sistema social de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente se desempeña como docente investigador y director del programa de AFIP virtual, o de la unidad de AFIP virtual. Y Diego Leal es ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, ha trabajado como consultor en distintos organismos internacionales y actualmente está vinculado en la universidad también como docente investigador, especialmente apoyando pues todos los temas de integración de tecnologías en educación y en el proyecto del plan digital de transformación de la educación de Itagüí. Ellos el día de hoy van a exponernos entonces pues todo lo que ha sido como la evolución de estos programas abiertos al llegar al día de hoy a los MOOC, están generando digamos tanto impacto y Gustavo nos va a compartir pues todo lo que son como las conclusiones de un primer seminario que se realizó en Estados Unidos, mirando los modelos educativos, los modelos de negocio de todas estas iniciativas. Entonces, lo que va a ser digamos un primer punto de fundamentación que nos va a permitir tener elementos para avanzar en la reflexión. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias Claudia. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Para quienes tal vez estén en Twitter, mi usuario es cadmon, arroba cadmon como aparece aquí en pantalla y pueden usar el hashtag número P50 para comentar lo que de pronto quieran y dejar ahí algunas cosas para discusión más adelante. Pues yo tengo a mi cargo hacer una primera parte del seminario de hoy y el título de mi presentación es Entendiendo los MOOC. MOOC. Y pues digamos que de entrada, ¿qué es MOOC? MOOC significa curso abierto masivo en línea. En inglés es Massive Open Online Course. Y es un tema que, una palabra que se ha vuelto bastante frecuente recientemente, pero yo quería empezar preguntándoles a ustedes, ¿cuándo la escucharon por primera vez? ¿Quiénes escucharon esta palabra, este término por primera vez en este año? Este año. ¿Quiénes la escucharon el año pasado? ¿Quiénes lo escucharon en 2011? ¿Quiénes lo escucharon en 2010? El término apareció en 2008. Yo vengo trabajando con él desde 2008, lo conocí y en 2009 empecé a trabajar con él de manera activa. Así que no es una cosa nueva y lo que quiero contarles un poco es cuál es el contexto del cual surge esto, qué es lo que hay detrás de esa palabrita y dejarles como mensaje un par de cosas. Primero, que hay varios tipos de MOOC. No hay un único tipo de MOOC. Hay uno que se llama CMOOC y hay otro que se llama XMOOC. Y en un rato les cuento que se implica cada cosa. Y el otro mensaje importante que quiero dejarles es que uno es distinto del otro. No todos los MOOC son creados iguales, podría decir uno. Y responden a distintos intereses, responden a distintas perspectivas. Y es una cosa que es importante tener en cuenta a la hora de abordar el tema. ¿Por qué es importante? Porque la cantidad de información que está rondando, que está rodando por todas partes alrededor del tema, a veces no tiene en cuenta lo que ocurrió desde 2008 y de dónde, cuáles eran las ideas que estaban detrás de esa expresión. Entonces, MOOC significa curso en línea, abierto y masivo. Y lo que quiero proponerles es que hagamos un barrido por esas palabras para entender un poco más qué significa todo el asunto. Si empezamos por curso, usted podría listar qué cosas constituyen más o menos un curso, lo que uno se imagina como un curso. Y un curso habitualmente tiene un inicio, tiene un fin, tiene objetivos, tiene recursos, materiales, contenidos, tiene actividades. Y además de eso, un curso también tiene evaluación y calificación. Habitualmente esas dos cosas van pegadas, aunque son procesos distintos. Adicionalmente y obviamente, un curso también tiene enseñanza. Hay procesos de enseñanza que están de por medio. Y habitualmente eso es a lo que uno más se refiere cuando habla de cursos. Pero hay otras cosas adicionales a eso. Está, para el caso de la educación superior en particular, lo que significa la certificación. Hay toda una discusión respecto a dónde se pone el foco, si en la enseñanza o en el aprendizaje. Respecto a cómo se participa en un curso, eso de alguna manera está moldeado por los distintos modelos pedagógicos que se usan. Y cuál es la tecnología que usted usa en un curso. Y eso es crecientemente importante, sobre todo en estos días. Si usted agrupa algunas de estas cosas, usted tiene que lo que habitualmente entendemos por currículo, está cubierto por estas cosas. Lo que habitualmente entendemos. Digamos que en discusiones pedagógicas uno entiende que currículo es mucho más. Pero si usted le pregunta al ciudadano a pie qué es currículo, pues se limita más o menos a estas cositas. Y si usted se detiene a pensar qué suele ser pedagogía, está concentrado en estas cosas. El diseño de las actividades, cómo se enseña y los factores de evaluación y calificación. Esas actividades, obviamente, hacen uso de recursos, sirven a ciertos objetivos, pero la labor de pedagogía, digamos, de enseñanza está muy concentrada en esto. En educación superior en particular, ¿cómo más pensamos en los cursos? Este es un dibujito de una serie de cursos. Este es un pensum de un programa profesional. Entonces tenemos la idea de que un curso es un cajón, es una cosa que tiene un inicio y un fin, está muy bien delimitado. Y corresponde a, hace parte de una secuencia más larga de cosas que tienen un inicio y tienen un fin. Y se espera que todo el mundo transite por ese camino de la misma manera. Entonces surgen cosas como los prerequisitos y todo eso. Un curso, entonces, es un pedacito dentro de esto, ¿vale? Habitualmente la experiencia de curso, cuando uno indaga en el imaginario más frecuente de la gente, se parece a esto, ¿sí? En distintos niveles, pero cuando uno piensa en curso, habitualmente piensa en algo como esto, o en algo como esto, o en algo como esto, ¿vale? Eso es como el imaginario más grande. Que sí, que hay un montón de cosas respecto a colaboración, que significa aprender de otras maneras, pero lo más frecuente en nuestro imaginario sigue siendo esto. Entonces, eso respecto a curso. ¿Qué significa un curso en línea? Pues en línea, obviamente, significa con el uso de Internet, ¿no? Si usted vuelve al listado de todas estas cositas, pues el pedacito de en línea afecta sobre todo esta parte de abajo, la parte de la tecnología. Y la tecnología se vuelve muy importante. Y entonces, durante los últimos 20, 30 años ya casi, hemos venido buscando qué cosas de todo este listado se pueden hacer con el uso de tecnología. Y la primera de ellas, obviamente, es los recursos, los materiales, los contenidos. Digitalice un documento, ponga un video en línea, ponga un audio en línea, haga cosas, publique material en línea. Progresivamente, también pusimos actividades. Entonces, teníamos lugares donde podíamos definir actividades, si el estudiante podía hacer una secuencia de cosas. Actividades que usaban ciertos recursos. Y también, progresivamente, empezamos a poner la evaluación y la calificación. Claro que ese todavía es un tema complicado, porque si usted quiere evaluar en línea, de manera automatizada, usted todavía tiene que restringirse a preguntas cerradas. Selección múltiple, asociación, ese tipo de cosas. Si usted quiere hacer preguntas abiertas, no es tan fácil evaluar de manera automática. Entonces, necesita todavía al humano que está calificando. Hay avances en ese sentido, pero es lo que, lo más frecuente todavía, es evaluación automatizada a través de preguntas cerradas. Y pues, algo de la enseñanza, la labor de enseñanza, la interacción del docente con los estudiantes, se ha llevado a las plataformas en línea. Esto es lo que ha constituido, generalmente, nuestros cursos en línea. Y si usted regresa a este mapita de todo lo que es una secuencia de cursos en un programa de educación superior, cada cajita ha terminado, o sea, hemos llevado al entorno en línea la idea de la cajita delimitada. Y a esa cajita delimitada le hemos puesto un nombre que se llama Coursware. Ese es un nombre por allá de mediados de los 90, y buena parte de la primera parte de este siglo. El Coursware es como el software para cursos. Y termino siendo como una cosa que viene de una cajita empaquetada, y usted pone el Coursware, usted lo pone en algún lugar, usted necesita un lugar donde guardar ese Coursware. Y ese lugar lo llamamos Sistema de Gestión de Cursos, un CMS, Course Management System. Algunos de esos sistemas alternativos donde usted puede también guardar ese Coursware, se llaman LMS, Sistemas de Gestión de Aprendizaje. Y este es un asunto de identidad extraña, porque como que uno no sabe si un CMS es un LMS, o qué lo diferencia en realidad, y como que igual está aprendizaje aquí, pero como que se parece más a esto, y como que le hace la vida fácil al profesor, pero no modifica tanto el aprendizaje. Es un asunto de interesante identidad. Ustedes seguramente conocen algunos de estos. Algunos de los más importantes de estos, uno de los más importantes, apareció en 1996 en la Universidad de British Columbia, se llamaba Web City. Lo creó un profesor de la universidad. Desarrolló su software, lo puso, en esa época se llamaba Web Course Tools, y lo puso en línea, y cuando el asunto empezó a funcionar, entonces salió y hizo una empresa que se llamó Web City. Eso es en 96. En 98 apareció otro, que seguramente muchos de ustedes reconocen, que es Blackboard. Blackboard es un enorme gigante en estos días. Y de hecho absorbió a Web City, por allá en 2006, 2005, 2006, 2006. Y eso es propietario, ¿no? O sea, son empresas privadas que venden ese servicio, que venden la posibilidad de alojar dentro de su plataforma ciertos cursos. Y hay uno, el más representativo de los de código abierto, que apareció en 2002, que se llama Moodle. Con este seguramente muchos de ustedes han tenido contacto. Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje al igual que esos otros. La filosofía es un poquito diferente. La idea es que se puede descargar Moodle, se puede instalarlo donde quiera, sin tener que pagar por ello. Genera otro tipo de problemas, genera otro tipo de necesidades. Pero la idea esencialmente es la misma. Y esto es interesante porque, acabo de notarlo, más adelante verán que la historia se repite mucho más de lo que uno cree. Entonces, bueno, tenemos dos empresas, tenemos una plataforma de código abierto. Aparecieron en 96, 98 y en 2002. Hay muchas otras. Hay algunas, como Claroline, que aparecieron en 2001 y que tuvo problemas entre los desarrolladores. Entonces generaron otras plataformas y forks y doqueos. Y entonces después se pelearon otra vez por diferencias filosóficas y surgió Chamilo. En fin. Hay montones de plataformas. Pero estas son tal vez tres de las más representativas. Y de hecho, Blackboard y Moodle son las más usadas en nuestro entorno a nivel nacional. En particular, Moodle. ¿Qué comparten esas plataformas? La manera como están organizadas genera algo como esto. Usted tiene un inicio del semestre y un final del semestre. Y en línea, usted va generando una red para el aprendiz. Y se va consolidando, ocurren cosas muy interesantes. Pero cuando llega el final del semestre, y es hora de hacer backup y dejar el siguiente curso, partimos la red. Se acabó, cerramos y nos fuimos. Y eso se repite semestre tras semestre. Entonces usted tiene una cosa como esta, donde hacemos el intento de crear una red, tácate. Hacemos el intento de crear otra vez, tácate. Y una y otra vez. ¿Vale? No es necesariamente una característica de esas plataformas. Pero sí de la manera como administrativamente las estamos utilizando. ¿Por qué? Porque estamos llevando las mismas limitaciones del mundo real a esos entornos en línea. Esto es parte de un documento muy interesante de John Mott y David Wiley, que se llama Open for Learning. En donde argumentan un poco la diferencia y relación que hay entre un sistema de gestión de cursos y lo que podría ser una red de aprendizaje abierto. Voy a volver sobre eso en un momento. Otra cosa que comparten esas plataformas es que se parecen mucho a este dibujito. ¿Sí? Son plataformas centralizadas. Entonces, todo ocurre en la misma plataforma. Es muy frecuente que estas plataformas hagan uso de foros de discusión. ¿Vale? Pero el punto es, como en cualquier red centralizada, si usted quita el nodo del centro, el resto desaparece. Entonces, recuerden que esto aplica sobre todo para cursos en línea. Cuando hablamos de experiencias blended, de experiencias híbridas, pues obviamente hay una red humana local que se sigue consolidando en el tiempo. Pero en el caso de los cursos en línea, esto es bastante frecuente. Así que, bueno, eso respecto a los cursos en línea. Es lo que durante mucho tiempo tuvimos, hemos tenido y a lo que nos hemos acostumbrado. De hecho, si ustedes miran, todavía el uso que se hace de la mayoría de esas plataformas es para, adivinen qué, publicar contenido, publicar el PDF, publicar el video, enlazar el material que está en la web, etc. Pero no es que en realidad haya un uso tan, tan grande de las posibilidades de interacción que hay dentro de las plataformas. Así que, no es solamente un asunto de cómo es la tecnología, sino un asunto de cómo lo usamos. Eso respecto a los cursos. Ahora, abierto, que es la tercera letra. Tenemos curso, en línea, online, abierto, open. Bueno, para hablar de abierto, sí les voy a pedir que me acompañen un poco más hacia el pasado, hasta 1991. ¿Por qué 1991? Eso es demasiado tiempo atrás. Muchos de ustedes, de pronto, creo que no habían nacido. En fin, estaban naciendo, alguna cosa así. ¿Qué pasó en 91? Resulta que ese señor, que se llama Richard Stallman, escribe, publica en ese año, una licencia para software, que se llama GNU General Public License, GNU GPL. ¿Para qué sirve eso? Resulta que Stallman es un tipo con una perspectiva muy, muy clara respecto al mundo, respecto a lo que debería ser la libertad en términos de software. Entonces, para esta época lo que usted tiene es software como el de Microsoft, que es el ejemplo típico, en donde usted recibe un ejecutable, y usted lo instala en su computador, pero usted no puede hacer nada más con él. La perspectiva de Stallman es, usted debería ser capaz de modificar todo lo que usted quiera de su software. Usted debería ser capaz de recompilarlo, agregarle funcionalidad, redistribuirlo sin ningún problema. Pero no existía ningún mecanismo legal que permitiera eso. Así que él se inventa esta licencia y se la pone al software que empieza a generar. Gracias a esa licencia es que tenemos cosas como Linux. Si no fuera por esa licencia, por el marco legal que esa licencia genera, Linux no existiría. Sería probablemente ilegal tener una cosa como Linux. Así que esto es importante en ese sentido. Generó un marco alrededor del cual la industria del software, los autores del software pudieron decidir qué cosas conservaban, perdón, qué cosas ponían completamente públicas, qué cosas ponían no tan públicas. Esa lógica de Stallman, como les digo, aparece en 91. Y el mundo sigue rodando hasta que en 1998, un profesor de la Universidad de Utah en ese momento, que se llama David Wiley, dice, oiga, pero esto que ocurre con el software no me pareció a lo que ocurre con los trabajos culturales. ¿Por qué yo tengo que andar detrás de permisos de copyright y no puedo utilizar un montón de material intelectual producido por universidades y financiado pronto con recursos públicos? ¿Qué pasaría si tuviéramos una licencia para el contenido abierto? Y él genera una primera licencia de contenido abierto en 98. Noten que la palabra, la O de Open aparece por aquí. Y va a aparecer a lo largo de todo este asunto. Eso pasa en 98. Entonces surge un primer intento de generar un marco para eso con esa licencia de contenido abierto. Hay otro trabajo, otras plataformas que empiezan a emerger alrededor de esa época. Una es una de la Universidad de Rice, un proyecto que se llama Connections, que de hecho en este momento es uno de los repositorios, uno de los proveedores más importantes de libros abiertos. Ellos empezaron por allá a finales del 99 y tuvieron su primera plataforma en el 2000. Y de lo que se trata Connections es de un lugar, un sitio web en donde los autores pueden colaborar para generar libros que pueden ser usados por cualquier persona y que pueden ser modificados y redistribuidos por cualquier persona. Usted podría descargar un libro, si está disponible, para su curso, para el curso que esté tomando, imprimirlo y redistribuirlo sin ningún problema. La lógica de lo abierto hace parte integral de esta plataforma, como les digo, es una de las más emblemáticas en el tema de los contenidos abiertos. Pero en 2001 pasó una cosa que movió el mundo. Bueno, no movió el mundo, nos movió a algunos de nosotros que estábamos como interesados en esos temas en ese momento. En 2001, MIT hace un anuncio. Y dice, mire, a partir del próximo año voy a poner todo mi contenido en línea de manera gratuita. Imagínense eso. Eso era algo que era impensable. Además es MIT, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Va a poner todo en línea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Se va a acabar la universidad? La historia suele repetirse. Y esto genera un montón de inquietudes, y un montón de dudas, y un montón de posibilidades también. Y la iniciativa de OpenCourseWare de MIT, noten la palabra, OpenCourseWare, recuerden el paquetico en donde yo metía todo el contenido de un curso, solo que ahora lo hago abierto. ¿Y abierto qué significa? Que cualquier persona, desde la perspectiva de MIT, puede llevarse ese contenido, puede traducirlo, puede publicarlo en otro lugar, puede distribuirlo sin ninguna restricción. Bueno, ¿cuál es el detalle? Es solamente el contenido. Y en muchos casos, el OpenCourseWare era simplemente los sílabos, los programas de los cursos con algunas lecturas. En otros casos, fue sofisticándose un poco más. Pero el punto es que de esa iniciativa de MIT, otras instituciones de mucho prestigio empezaron a avanzar en eso. Y esto generó, con el paso del tiempo, un consorcio en donde tan solo con el contenido de MIT, estamos hablando de más de 2.000 cursos, hasta donde recuerdo, cursos que han sido traducidos a múltiples idiomas, que están disponibles a lo largo y ancho del planeta, y también invitó a muchas universidades de todos lugares a publicar algunos de sus contenidos en línea, de manera abierta. Este fue un anuncio importantísimo, que cambió un montón de cosas. Y recuerden que eso es 2001. En 2001, un abogado de California, ah no, antes del abogado de California, el anuncio de MIT fue tan fuerte, provocó tantas cosas, que la UNESCO citó a un seminario en París. Invitó a gente de distintos lugares del planeta, de Asia, África, etc. E hizo un foro en el impacto del OpenCourseWare para la educación superior. En los países en desarrollo, como dice por aquí. De ahí surge un reporte, pero en ese reporte apareció por primera vez un término que hizo carrera por sí mismo, que es este. Recursos educativos abiertos. En ese reporte de 2002, que fue ocasionado por el anuncio de MIT, aparece por primera vez esta idea. Ya no de Coursware, en el sentido de todo un curso, que es lo que estaba haciendo MIT, sino pensemos en qué compone un curso. Pensemos en esos pedacitos, en esos recursos que hacen parte del curso y tratemos de que sean abiertos. Y es la primera vez que UNESCO se pone detrás de ese tema. Ahí empieza, de alguna manera, el trabajo de UNESCO en el área de recursos educativos abiertos. De nuevo, recuerden, abierto en ese caso significa se puede distribuir libremente, se puede copiar libremente. La UNESCO tiene múltiples publicaciones al respecto. En los últimos años ha publicado manuales iniciales de cómo usar los recursos educativos abiertos, en términos generales y en educación superior. Ha hecho encuestas de política pública respecto al uso de recursos educativos abiertos. Apoya iniciativas de calidad. Hay una iniciativa que se llama OPAL, que trata de explorar qué significa tener un recurso educativo abierto de calidad, etcétera. Pero esto es 2002, ¿vale? Devolvámonos a 2002. Y en 2001, más o menos, hay un abogado de California, de la Universidad de Stanford, que está trabajando en un tema adicional. Eso es más respecto a productos culturales. Entonces él dice, no puede ser que nosotros, como ciudadanos, seamos rehenes de las empresas que tienen limitado mucho de nuestro contenido. Es un discurso muy interesante, de hecho. Y lanza un movimiento que se llama Creative Commons. Pero como él es un abogado de Stanford, tiene todas las posibilidades del marco legal para plantear una solución que no reemplaza el copyright, sino que abre una alternativa. ¿Una alternativa en qué sentido? Cuando usted tiene una licencia de Creative Commons, es como si usted le pusiera un sello a su trabajo. Usted tiene un documento, usted tiene un video, usted tiene una presentación, lo que sea. Como si usted tomara un sello y ¡pum! Le pusiera un sello. ¿Y qué significa el sello de Creative Commons? Usted puede reproducir libremente, sin pedirle permiso al autor, usted puede copiar libremente y usted puede distribuir libremente. Con algunas condiciones que las decide el autor. Por ejemplo, una de ellas es, usted tiene que atribuir el trabajo. Usted tiene que decir, Perico de los palotes hizo esto y yo lo estoy redistribuyendo de manera libre porque está bajo tal licencia. Usted puede decidir como autor si se hace uso comercial o no comercial de su obra. Ahora, uso no comercial, hay toda una discusión respecto a qué significa uso comercial y no comercial, por cierto, pero usted puede decidir eso, plasmarlo en su obra. Y usted puede hacer una condición final. Usted puede decir, mire, mi obra está disponible para que sea remezclada y para generar nuevas obras. ¿Eso qué significa? Que yo podría, si yo estoy tomando un trabajo que está publicado, una presentación que está publicada bajo Creative Commons, yo puedo sacar un slide, si tiene esta licencia, ponerlo en mi propio trabajo, dando atribución y generar una nueva obra. O yo puedo decir, no, sin obras derivadas, déjenmelo igual. Esta obliga a compartir de la misma manera, ¿vale? Y tiene todo que ver con lo que Richard Stallman, ¿se acuerdan del de Barba, por allá del 91? Tiene todo que ver con lo que él se imaginaba, que la licencia se vuelva viral. Es decir, si yo le comparto a alguien un trabajo en particular y esa persona quiere generar otro trabajo, lo comparte bajo la misma licencia. Así todos seguimos beneficiándonos. Ese trabajo, bueno, todas esas licencias usted las puede remezclar, mezclar en distintas condiciones y ese es el sitio que se le pone a su trabajo. Entonces, por ejemplo, si esto estuviera en algún trabajo, lo que dice aquí es que requiere atribución, uso no comercial y tiene que ser compartido igualmente, usando obras derivadas si se quiere. Eso es exactamente lo que significa abierto. Abierto, entonces, tiene que ver con reproducción, copia, distribución y remezcla. Eso es abierto. Abierto no es simplemente gratuito, ni simplemente que todo el mundo pueda entrar. Es una diferencia sutil, pero muy importante. Entonces, ese trabajo de Creative Commons termina permeando todas las otras cosas y, de hecho, involucra mucho lo que estaba en la licencia de contenido abierto, así que esta desaparece y todo el mundo empieza a utilizar Creative Commons. Hay algunas licencias por ahí que siguen rodando, pero Creative Commons se convierte casi que en un estándar. Tan estándar que empieza a aparecer en todos los trabajos relacionados con recursos educativos abiertos. El MIT, que tenía su propia licencia, adopta Creative Commons, como la licencia para todo su material, y Connections hace lo mismo. Entonces, este trabajo se vuelve muy generador y como que ayuda a convocar todo lo que está ocurriendo. Pero no solamente esos actores están trabajando. A lo largo de los años aparecen consorcios como este, OER Commons. Esto es un repositorio de recursos educativos abiertos. En 2009 aparece una cosa que se llama Universidad de la Gente, University of the People. Eso gira también alrededor de la lógica de lo abierto. Y esta es una universidad, la primera, dicen ellos, en donde no hay que pagar matrícula para poder ingresar. Es una universidad gratuita para estudiantes, obviamente, de tercer mundo. Tiene apenas dos carreras. Y depende mucho de trabajo voluntario y de donaciones. Y eso es importante porque la mayoría, sino todas las iniciativas de recursos educativos abiertos, dependieron de donaciones. De que alguien donara alguito de dinero para que el asunto funcionara. En 2009 apareció también una cosa que se llamaba Universidad entre pares. Y la Universidad P2PU no es en realidad una universidad. Si usted quiere ofrecer un curso, se puede ir allá y ofrecer el curso que quiere ofrecer. Y si usted quiere tomar un curso sobre algún tema, entra ahí y aprende con sus pares. Eso es esencialmente lo que trata la universidad. Todo esto, de nuevo, alrededor de la idea de abierto. El material puede ser redistribuido, copiado, etc. Y en esa línea, abordando un poquito el tema de la certificación, aparece en 2011 esta iniciativa de la Fundación Mozilla, que se llama Open Batches, es Insignias Abiertas. ¿Cuál es la idea de las insignias abiertas? Quitar en el discurso un poco el monopolio a la certificación que tienen las instituciones educativas formales. Y permitirle a cualquier persona, esa es la idea, consolidar a lo largo de su vida un conjunto de insignias que dan cuenta de las cosas que ha aprendido. Sea formalmente, a través de instituciones formales o no. ¿Por qué es importante eso? Es un trabajo que está empezando hasta ahora, pero que abre una discusión muy interesante respecto a qué significa certificar, quién certifica, quién debería tener la posibilidad de certificar y cómo se reconoce lo profesional, las habilidades profesionales en estos días. Esto asomará la cabeza nuevamente más adelante. Además de eso, hay mucha labor académica alrededor del tema de la educación abierta. Hay una conferencia que en este año está en su décima edición. Hay hubs de investigación, por ejemplo, uno de la Universidad Abierta del Reino Unido, que son unos jugadores muy importantes en este asunto. Y ese es el panorama que uno tiene respecto a lo abierto, respecto a de dónde surge lo abierto. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, llegamos hasta 2005 y ahí hay un pequeño paréntesis que es importante hacer. Hay dos canadienses, uno se llama George Simmons, que en 2004-2005 publica un documento en el que propone lo que él dice que es una teoría para la era digital, el conectivismo. Y hay otro canadiense que se llama Stephen Downs, que hace un trabajo complementario alrededor del conocimiento conectivo. Entonces, ese par de canadienses empiezan a trabajar en esos temas en 2004-2005 y van a tener un papel más importante en un momento en la película. El mundo sigue andando. Ahora tenemos licencias Creative Commons y se empiezan a usar, a difundir poco a poco. Aquí en Colombia llegaron en 2006. Se hizo la adaptación a nivel nacional. Miren, cuatro años para poder hacer una adaptación. Eso fue una quijotada, algunas personas dicen. Pero creo que es muy importante poder tener ese marco legal que le permita a uno compartir de manera tranquila. Ese no es un tema acabado, pero hasta ese punto al menos, cuando estábamos pensando en todo esto de los cursos, lo que compone un curso, tenemos dos cosas. Primero, esto es el OpenCourseWare. Es un material empaquetadito que tiene objetivos, recursos y actividades, básicamente. Que puede tener también evaluación, sí, pero no es lo más frecuente. Es un dolor de cabeza tener evaluación dentro de un material de OpenCourseWare. Y si usted piensa en recursos educativos abiertos, lo que usted tiene es esto, foco en los recursos. En 2006 y 2007, algunas personas empiezan a decirse, bueno, ¿qué pasaría si pusiéramos énfasis en la enseñanza y la participación? ¿Qué pasaría si les pusiéramos adjetivos a esas cosas? ¿Qué pasaría si intentáramos hacer enseñanza abierta y participación abierta? Y con eso, con esa pregunta, llegamos finalmente a curso abierto en línea, a lo que significa curso abierto en línea. En 2007, ese señor, que tal vez lo recordarán, ¿se acuerdan? El de la licencia de contenido abierto. Tiene un curso que se llama Introducción a la Educación Abierta. Y publica todo su material en línea, en un wiki. Y dice, además, este es un curso de una universidad privada. Perdón, de una universidad pública, de la universidad de Utah. Universidad del Estado de Utah en ese momento. Pero es un curso de una universidad formal. Él dice, bueno, voy a publicar esto en un wiki. Y como es un wiki, quien quiera entre y anótese y hace parte del curso. Y las actividades del curso empiezan a desarrollarse en línea de manera abierta. Cualquier persona puede participar. Él no le da certificado a la gente, pero cualquier persona puede entrar sin necesidad de pagar. Eso es 2007. Es una de las primeras experiencias de este curso abierto en línea. Y abierto desde la perspectiva de, este material que él puso en línea, está licenciado bajo Creative Commons. Es decir, que yo lo puedo descargar, lo puedo traducir, etc. En 2008, hay un canadiense que hace una cosa similar. Que se llama Alec Kuros. Esa es una persona bien, bien interesante en el área de la tecnología educativa. Y desde la Universidad de Regina, él hace un curso que se llama Social Media and Open Education. La red con la que está conectado Alec es un poco más grande que la de David Wiley. Son distintas. Pero el caso es que él convoca a un montón de gente y un montón de gente quiere venir a ser parte de este curso. Él no solamente publica el material, sino que empieza a hacer sesiones en línea a través de herramientas, como el Luminate en esa época, antes de que fuera comprada por Blackboard, en donde cualquier persona puede participar. Y como él tiene una red tan fuerte, él trae a otras figuras, a otros líderes del área, y hace seminarios y cualquier persona puede participar. Y eso genera un movimiento muy interesante. Tan interesante que inspira a estos dos señores para hacer su propio curso abierto en línea. Dicen, bueno, pues yo también, yo también quiero. Y además es un espacio donde si hacemos un curso de estos, podemos poner a prueba estas ideas que tenemos por aquí. Eso del conectivismo y el conocimiento conectivo. Entonces, en 2008, ellos hacen un curso que, no es sorpresa, se llama Conectivismo y Conocimiento Conectivo. Lo que uno esperaba. Pero ocurre una cosa curiosa. Como estos dos señores son bastante visibles, y el tema sigue siendo bastante llamativo, se inscriben 2.200 personas al curso. Esto es 2008. Esto no lo habíamos visto antes. 2.200 personas inscritas en un curso abierto, y sobre todo en un curso donde el asunto era completamente distribuido. Ellos no solamente plantean la posibilidad de que la gente entre, sino toda una discusión respecto a dónde debería estar la información. Entonces, ellos no trabajan necesariamente solo con un LMS, con un sistema de gestión de aprendizaje, sino que cada estudiante tiene un blog. Puede tener un blog en donde hace cosas. La información está distribuida a lo largo y ancho de la red. Y el reto es recopilar esa información. ¿Cómo la recopilan? Es un problema técnico que ellos van resolviendo poco a poco. Pero, como son 2.200 personas, y eso es impactante, fue impactante en su momento, algunos de los participantes, un canadiense, Dave Cormier, y un estadounidense, Brian Alexander, todos son parte del mismo grupo, de la misma área, dicen, ¿qué nombre le ponemos a los que ustedes están haciendo? Porque es un curso, es en línea, es abierto, pero es que tiene mucha gente, masivo. Y entonces surge la palabra MOOC. Es en ese momento, en 2008, cuando aparece por primera vez este término. Y con lo de MOOC, empieza a aparecer dibujitos de vacas por todas partes, que dicen MOOC, y que tienen los distintos componentes de un curso. Y hay un montón de trabajo muy de reconstrucción desde lo visual, de juego alrededor de la palabra MOOC. Ahí es cuando aparece entonces el término curso abierto masivo en línea. Fue CCK08, fue ese curso de George Simmons y Stephen Downs. Y lo importante aquí es, es tan interesante la propuesta tecnológica y la propuesta de aprendizaje como la cantidad de gente. Pero obviamente lo que más le llamó la atención es la cantidad de gente. Pensando en que la escala podía ser diferente y los problemas locales podían ser diferentes, en 2009 yo me lancé a hacer algunos cursos bajo esta lógica, pero desde nuestro contexto local. Entonces empezamos con un curso que se llamaba E-Learning en la Universidad de La Sabana en Bogotá, en 2009, y lo repetimos en 2010. Y hubo un par de semanas, más o menos, después de que empezamos con ese en la Universidad de La Sabana, iniciamos también uno aquí en la Universidad AFIT, que se llamaba Grupo Redes y Comunidades. Fueron las primeras pruebas de concepto a pequeña escala de una arquitectura distribuida, donde cada estudiante hacía una cosa distinta, en una red completamente abierta. Eso se ve más o menos así. La idea era, usted tiene estudiantes, tiene contenido y tiene interacciones, pero este límite azulito suele ser como lo que limita la experiencia educativa. Este límite a veces está puesto por el LMS. Usted necesita un password para entrar acá. La idea en este tipo de práctica es ampliemos los límites. ¿Qué significa ampliar los límites? Bueno, incluyamos nuevas personas y permitamos que esas personas traigan nuevos materiales que enriquezcan lo que está pasando acá. Generemos nuevas interacciones, que vayan agregando valor y que vayan involucrando una red cada vez más amplia, de manera que cuando termine el curso y estos límites desaparezcan, la red quede consolidada y siga andando por su cuenta. Esto no es un asunto fácil, obviamente, pero la idea que está detrás es esta. La idea es acompañar y ayudar a cada uno de los participantes, generar una plataforma que le permita a cada participante no solamente aprender el contenido de un curso, sino desarrollar habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Viviendo lo que significa ser parte de un entorno en red, que por casualidad es el que tenemos y el que nos estamos viviendo en estos días. El mundo no termina en los LMS. El mundo ni siquiera empieza en los LMS. Es una cosa mucho más compleja. Y eso lleva a otra discusión respecto a la labor que uno está haciendo desde el uso de la tecnología, pero esa es otra cosa. El punto aquí es, esto se parece más a este dibujito, a lo distribuido. Ya no es una cosa centralizada. Si uno desaparece, la red puede sobrevivir. Y volviendo al dibujito de hace un rato, la idea aquí de fondo es tener una opción complementaria a lo que ocurrió en un sistema de gestión de cursos y ir consolidando a lo largo del tiempo la red de aprendizaje de un estudiante, de los distintos estudiantes. En ese sentido, no significa que el asunto de los MOOC es anti-LMS. No, no, no es anti-nada. Sino que simplemente, si usted logra, a través de una experiencia más abierta, darle habilidades de aprendizaje a la gente, consolidar habilidades de aprendizaje, luego lo que está ocurriendo aquí se convierte en una herramienta más que permite desarrollar el aprendizaje. Hay dudas, obviamente, respecto a qué significa masivo. A mí me gusta poner la interrogación por qué. No significa necesariamente, no es una condición necesaria para que ocurran cosas interesantes. A veces uno dice, pero yo para qué voy a hacer eso si no van a llegar 2.200. ¿Cuál es el punto de hacer eso? Teniendo en cuenta que esto es algo que hicieron profesores como no son muchos de ustedes. Fue simplemente la decisión de, pongámoslo abierto a ver qué pasa. Y empezaron a ocurrir cosas interesantes. Pero a veces este asunto de lo masivo se convierte en una tensión. Para mí lo era en su momento. Pero lo que encontré en el trabajo que empecé a hacer desde 2009 es que si usted tiene representada, aquí hay unas líneas muy tenes, grises, si usted tiene representada la red de sus estudiantes formales que están tomando el curso para obtener un crédito, etc. Cada uno de estos, de estos cuadritos es un participante de un curso que se llamaba DocPick que hicimos con la Universidad Política Bolivariana. Y esas son las interacciones que ellos generan. Cuando usted pone participantes en modalidad abierta esto es lo que pasa. Noten la manera como se enriquecen las relaciones de estos rojitos cuando usted pone estos círculos azules y esos trapecios rojos que son participantes en modalidad abierta. La manera como se enriquece el asunto es enorme. Y yo tuve cursos en donde se inscribían 100 personas pero terminaban participando en modalidad abierta con ganas 2 o 3. Con esos 2 o 3 basta. Usted necesita cientos. Con 2 o 3 basta para que las cosas generen otra dinámica. Entonces, aquí estamos en 2009 hay otros experimentos que se hacen en 2010 con otro tipo de enfoques y por último les quiero mencionar uno de un par de señores que se llaman Jim Groom y Alan Levine. Ellos hacen en 2011, inicio de 2011 un curso que se llama Digital Storytelling. Lo interesante de este curso es que si estamos hablando de un MOOC y las sedes de curso ellos lograron generar una dinámica tal que la palabra curso en realidad quedó tachada y lo que empezó a generarse fue una comunidad. Una comunidad en línea abierta y masiva. Una comunidad de gente que en Twitter le pone For Life que este curso es para toda la vida no es algo que se acabó aquí. Y es la idea de empezar a trascender los límites del curso. Un inicio y un final. ¿Por qué tiene que tener un final? ¿Qué pasa si pensamos en una narrativa que cubre mucho más tiempo? Que nos lleva a comunidades de aprendizaje temáticas. Ellos hacen un trabajo muy interesante y siguen haciéndolo en ese sentido. Y esto era 2011, inicios de 2011 y ese es el panorama que teníamos a ese momento. Y cuando usted ha hablado de MOOC a inicios de 2011 esto era lo que significaba. Cuando fue necesario establecer un poquito de diferencias algunas, George Simmons de hecho le puso a esto una C por delante. Lo que dice es mire, estos cursos los que les he contado hasta el momento son cursos abiertos masivos en línea pero son conectivistas. ¿Qué significa que sean conectivistas? No significa que... no es un asunto dogmático. Significa en realidad que se enfocan en las comunidades y las conexiones. Pero para construir esa comunidad y esas conexiones hay un énfasis muy fuerte en la O de abierto. Es muy importante que se pueda reproducir el contenido copiar el contenido distribuir el contenido y remezclarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que está disperso en la red lo que hacen los sistemas informáticos es traerlo a otras plataformas y redistribuirlo. Si usted no tiene permiso legal para hacer eso simplemente la interacción no ocurre como usted espera que ocurra. Así que es un asunto importante esa O no es un tema menor como dirán en otros lugares. Pero en 2011 aparece otro tipo de MOOCs que son los ex-MOOC y en un rato les cuento por qué la X. Lo que yo diría que es importante respecto a los ex-MOOC es que tienen un enfoco muy grande en lo masivo. La escalabilidad es importante. Y de vuelta a 2011 a mitad del año más o menos un profesor de la Universidad de Stanford que se llama Sebastian Tron hace un anuncio. Mi curso de inteligencia artificial la introducción a la inteligencia artificial va a estar disponible para cualquier persona que quiera entrar. Sebastian Tron tiene una plataforma hace una plataforma en donde él publica fragmentos de videos de su clase de él mismo hablando y explicando cosas pero no está él solo está con un señor que se llama Peter Norvig que era es todavía creo director de investigación en Google. Ojo, esto ya no es un profesor raso. Primero la Universidad de Stanford segundo es el director de investigación de Google. Cuando usted es director de investigación de Google y usted es un líder en el tema de la inteligencia artificial usted tiene acceso a una red enorme. ¿Cuánta gente se inscribió al curso de Sebastian Tron? 160 mil personas de todo el planeta. Imagínense eso. 160 mil personas en un curso. Es una cosa completamente inesperada pero que en parte responde al respaldo institucional es la Universidad de Stanford al profesor es Sebastian Tron y a la red a la que tiene acceso a través de Google porque entonces es muy fácil enviar un montón de comunicados hacer un montón de movimiento en términos de marketing para lograr una visibilidad enorme y ese tipo de cosas generan 160 mil personas inscritas. Fue una cosa muy interesante pero no fue la única. en ese semestre también un profesor que se llama Andrew Ng NG es el apellido solo lo puedo pronunciar como Ng hace un curso que se llama Machine Learning Aprendizaje de Máquinas y había otra introducción a las bases de datos pero este estaba un poco más bonito en términos de producción mucho más ordenadito los estudiantes que tomaron uno y otro dicen el de introducción a la ingeniería artificial era como si lo fueran haciendo por el camino mientras que el otro está mucho más planeado es así súper chévere la producción etcétera y esto ocurre también yo no recuerdo cuántos fueron los que se inscribieron acá fueron como 110 mil tal vez fue también un número enorme de personas y bueno esto es 2011 entonces esos cursos ocurren son plataformas distintas no es la misma plataforma cada uno tiene una plataforma distinta ambos son de la escuela de ingeniería de Stanford piensa por un momento ¿se acuerdan de MIT? ¿se acuerdan del anuncio que hizo MIT en 2001 y que cambió todo y que le dio una enorme visibilidad a MIT? imagínese que usted es MIT y que usted encuentra que dos profesores de Stanford están haciendo cursos abiertos a una cantidad de 160 mil por persona de 160 mil por curso es un momento pero es que yo yo era el líder en esto se supone que yo era el que había iniciado el movimiento del OpenCourseWare ¿qué está pasando? entonces ¿qué hacemos? salimos el 19 de diciembre y decimos noticia MIT va a tener una plataforma abierta para hacer cursos masivos abiertos en línea se va a llamar MITx pero no es cualquier curso no es como estos cursos que ustedes han visto hasta ahora en donde el estudiante no recibe un certificado le vamos a dar un certificado y ese certificado no va a ser de MIT ahí sí lo siento pero sí va a ser de MITx es una organización que surge de MIT pero tiene todo el respaldo de MIT y esto genera un movimiento nuevamente muy importante porque es que ya no es un profesor aislado ya no es un profesor de una escuela de Stanford es una universidad que dice vamos a hacer esto a gran escala lo cual es muy interesante porque como les decía la mayoría de las iniciativas fueron respaldadas por dinero de fundaciones la fundación Hewlett de William & Flora Hewlett tiene un impacto y un papel enorme en la financiación de todo esto y en 2011 había en 2010-2011 había toda una discusión respecto a se está acabando la plata para esas iniciativas de OpenCourseWare y no sabemos de dónde va a salir más plata entonces aparece esto y esto es un respaldo institucional enorme que yo lo veo como una reacción muy fuerte a lo que está ocurriendo en California recuerden dónde está Stanford Stanford está en Silicon Valley y qué pasa en Silicon Valley hay muchos startups hay mucho emprendimiento hay mucha gente que está sacando productos y productos a ver cuál le funciona en enero de 2012 Sebastián Tron en una presentación dice después de haberle enseñado a 160 mil personas yo no podría volver a enseñarle a 200 yo no puedo volver a enseñar a Stanford así que él deja su posición en la universidad de Stanford y dice voy a crear una empresa estoy en Silicon Valley el orden natural de las cosas es ir y crear una empresa para seguir trabajando en esa experiencia que logré hacer eso es enero 23 y yo pongo fechas porque falta poner horas más o menos porque el asunto empieza a volverse muy dinámico esa empresa se llama Udacity y a partir de la experiencia de Sebastián Tron Udacity lo que hace es trabajar directamente con profesores y monta cursos y sigue desarrollando la plataforma es una empresa privada y durante la primera parte de 2012 recibe capital de inversión de riesgo eso es enero 23 en enero 31 los otros el otro profesor del otro curso ¿se acuerdan? Andrew Ng sale en asocio con una señora otra profesora de Stanford que se llama Daphne Koller y dice vamos en vista de la enorme y fascinante experiencia que tuvimos vamos a hacer otra empresa esta se llama Coursera ¿y qué pasa con Coursera? nosotros no vamos a trabajar con docentes sino con instituciones noten todo lo que está por medio hay algunas personas la posibilidad de visibilidad que genera que estos actores estén participando es muy interesante de hecho hay algunos que de manera un poco sarcástica dicen que el área de marketing y relaciones públicas de Coursera es el New York Times entonces imagínense que esa fuera el área de relaciones públicas de uno no es nada malo tiene una enorme influencia entonces Coursera anuncia eso en enero 31 en abril están anunciando cuánto lograron recoger en capital de riesgo estamos hablando de 16 millones de dólares en la primera ronda con distintas empresas del valle de Silicon Valley poniendo plata allí la plataforma está lista vamos a salir al aire esto es abril más o menos mayo 2 sale nuevamente MIT hemos decidido aliarnos con Harvard ahora nos vamos a llamar EDX y EDX va a ser un consorcio una asociación que nos va a permitir pensar en el futuro de la educación en línea ¿cuál es nuestro diferencial? nosotros no vamos por la plata esto es abierto vamos a tener una plataforma abierta chévere y empieza a convocar a gente de otras universidades entonces ya viene Berkeley y va creciendo poco a poco entonces miren que se van formando como estos clubes donde quien está con Cursera no necesariamente está con Berkeley y Udacity está por allá por el otro ladito y eso es lo que empieza a ocurrir a lo largo del año pasado en Estados Unidos yo me refiero a esos tres actores porque son como los que más están movilizando el asunto y que de alguna manera son referentes en cuanto a lo que ha venido ocurriendo son tres organizaciones que son parecidas a algunas cosas pero diferentes en otras como les decía hace un momento Udacity y Cursera son empresas privadas que están respaldadas por capital de riesgo ¿eso qué significa? pues que usted tiene que responder a sus inversionistas esto no es por la verdad y la justicia no además de la verdad y la justicia puede que no estén por fuera es necesario generar generar este retorno a esa enorme inversión que se está haciendo en el caso de EVEX esta es una organización sin ánimo de lucro respaldada por la inversión de cada universidad y no es una inversión menor el anuncio de mayo 2 del año pasado incluyó la noticia de que tanto Harvard como MIT están poniendo 30 millones de dólares cada una de su propio capital para apoyar el asunto así que la cosa va en serio esto ya no es bueno salgamos a ver donde hay plática de fundaciones a ver quién nos apoya no tenga se crea una organización completa tiene su propio director y tiene una dinámica muy particular Udacity y Cursera son plataformas propietarias ¿qué quiere decir propietario? lo que ocurre en Cursera se queda en Cursera como en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas tal cual ¿qué dice EVEX? nosotros somos una plataforma de código abierto y se supone que en junio primero van a lanzar su plataforma de código abierto pero esto genera un problema digo yo de identidad porque es que si usted está entregando una plataforma de código abierto para que las universidades la instalen y hagan algo con ello ¿en qué se diferencia eso de Moodle? porque es en realidad diferente y eso es una pregunta que empieza a aparecer ¿qué tiene en realidad diferente todo esto? Udacity hace acuerdos directos con profesores mientras que Cursera y EVEX hacen convenios institucionales entonces Cursera tiene una larga lista de gente que ha querido asociarse con ellos y dice tú no eres lo bastante top en tu región entonces contigo no me asocio es un asunto con filtro y eso es bueno porque eso significa que el contenido que está acá es de alta calidad ¿vale? no obstante el mismo Sebastián Tron cuando hablaba acerca de su experiencia enseñando decía pero es que pues yo descubrí que los profesores de Stanford en realidad no sabemos enseñar tan bien lo cual era muy curioso pero bueno eso es parte de todo lo que va ocurriendo por ahí ¿en qué sí son parecidas? ¿en qué sí tienen en común? ¿recuerdan? exactamente ¿qué sí tienen en común? y es una creo que está perfecto que la alarma suene porque es un buen momento para estar alerta que esta O que esta O de abierto que se acuerdan que significaba significaba reproducción copia distribución remezcla todas esas cosas que marcaron toda la historia de los recursos educativos abiertos pues aquí no están presentes si usted ve los términos de uso y usted ve los contratos que existen de las tres organizaciones esto no está permitido no está permitido la reutilización de ninguno de ese material eso quiere decir que yo no puedo traducir nada ni siquiera de manera voluntaria ocurrió en el curso de Sebastian Trump hubo traductores voluntarios que tradujeron el material pero las reglas eran otras no era una empresa privada así que hay un marco legal detrás que puede cambiar pero al menos en este momento marca una una distancia importante con lo que venía ocurriendo ¿cómo se ven esas plataformas? esta es una esta es esta es cursera ayer empezó un curso de la UNAM un curso de pensamiento científico de la UNAM y así se ve más o menos lo que usted tiene es una serie de de temática de enlaces a temas las clases ejercicios ejercicios son cuises habitualmente y así se ve más o menos un tema entonces yo tengo un video corto 4 minutos 57 noten que eso es la plataforma de cursera entonces yo no me puedo llevar el video ¿no? no es la idea que eso ocurra yo veo el video de pronto leo alguna cosa y luego contesto preguntas respecto a eso las preguntas se ven más o menos así entonces yo leo afirmaciones y me dicen si me fue bien o me fue mal esencialmente para quienes están más relacionados con el área de la tecnología educativa esto es devolvernos alrededor de 15 años 15 años no es poquito más de una década 25 sumémosle 10 más entonces bueno además hay foros hay foros de discusión hay foros de discusión los foros de discusión ocurren dentro de la plataforma y cuando se acaba el curso ¿qué pasa con los foros? se pierden porque pues ahora viene el siguiente curso entonces todo lo que un estudiante está haciendo aquí adentro se pierde ¿vale? ¿cómo se ve cursera? perdón ¿cómo se ve edX? eso era cursera ¿cómo se ve edX? este es un curso del héroe de la Grecia Antigua de nuevo el formato es muy parecido está el video uno escucha a la persona uno lee pronto algunas cosas hay una serie de discusiones alrededor de los temas y en este caso en particular no había todavía tareas entonces no no les puedo mostrar cómo se ven las tareas pero noten noten la manera como está diagramado noten la manera como está organizado así se veía Blackboard cuando estaba arrancando a finales de los 90 es muy interesante es muy interesante cómo se repite la historia esto se parece más a este dibujito centralizado recuerdan que la idea con esos primeros MOOC era descentralicemos esto que ocurra en distintos lugares resolvamos otros problemas aquí el asunto vuelve a ser bastante centralizado y volvemos a tener este efecto tenemos una red vibrante dinámica todo está ocurriendo se acabó el curso por favor salga que viene el siguiente viene la siguiente corte literalmente tal como ocurre en un salón estamos muy entusiasmados ya pasó la hora afuera y que viene el siguiente curso tal cual lo interesante es que esas limitaciones las seguimos llevando al entorno en línea y seguimos teniendo esto con una diferencia importante cuando tenemos los cursos de Coursera y de DX y de Udacity lo que tenemos son cursos ya no tenemos una malla curricular que dice todo esto es lo que significa ser ingeniero o ser economista o ser no sé qué son cursos sueltos así que es mucho más difícil el pensar en crear una red de largo plazo ahora este el eso es una cosa que puede cambiar lo que estoy señalando es cómo están las cosas en este momento no diciendo que es como va a ser necesariamente respecto al tema de lo masivo este es un un análisis que hace un señor que se llama Phil Hill respecto a los patrones de participación en los cursos de Coursera y lo que encuentra es esto usted tiene si usted tiene y aplica para los dos casos 2.200 inscritos uy que cantidad 160.000 wow cuántos participaron en realidad ya es cuando no pues es que que te dijera ahí es cuando la discusión se pone un poco más hablemos después bueno hablemos por fuera del registro porque lo que uno tiene es que una la mayor casi la mitad son personas que se inscriben pero jamás empiezan el curso y usted tiene observadores usted tiene drop ins en esta categoría significa gente que entra a puntos específicos del curso no que toma todo el curso entra lo que le conviene digamos participantes pasivos que son los que ven videos hacen cosas pero no interactúan en ningún lugar y participantes activos que están tratando de sacarle el jugo a la experiencia noten que estos pues en términos comparativos son una minoría y el asunto se va decantando a lo largo del tiempo eso ocurre en todas las experiencias en línea habitualmente hay mucho mucho empuje al inicio pero el asunto se va estabilizando poco a poco hasta que al final llegan unos pocos sin embargo una cosa importantísima es que estos pocos pueden ser 3 mil personas alrededor de todo el planeta y con condiciones que no les permitían tener acceso a ese tipo de material así que este no es un asunto de es malo no, no, no es malo por el contrario es una oportunidad enorme es algo que no teníamos antes y a pesar de todos los factores que tiene de por medio y todos los problemas que puede tener es una cosa que vale la pena pensar como oportunidad ¿qué está ocurriendo en este momento con estas organizaciones en particular? y de nuevo me remito a ellas porque si bien en el resto del planeta están apareciendo asociaciones empresas fundaciones etcétera que están haciendo cosas parecidas es un asunto más de reacción yo diría que de alguna manera los que están definiendo un poco la red del juego son estos tres ¿qué están tratando de hacer? convenios para acreditación ¿qué significa eso? que usted pueda ir a usted pueda hacer el curso con cursera y luego vaya a una universidad y diga bueno aquí tengo este curso me lo tiene que homologar ¿cuál es un posible futuro para eso? todos los cursos básicos de una universidad física cálculo todas esas cosas básicas se toman en MOOCs y la gente luego va y sigue se toman en MOOCs a un muy bajo costo a veces gratis y luego la gente va y sigue en la universidad que le interese el programa que le interese ¿vale? ese es un futuro posible no está pasando todavía pero hay movimientos de legislación en Estados Unidos en el estado de California en particular para tratar de que eso pase ¿por qué? porque ellos tienen una crisis importante en términos del sistema educativo y eso es otra cosa interesante eso está pasando en Estados Unidos y aplica para el contexto de Estados Unidos se está expandiendo hay toda una labor de expansión internacional de todas las organizaciones en este momento pero el contexto local interesa y es distinto para cada país obviamente hay búsqueda de modelos de negocio en este año gente de EDX cursera todavía dice no tenemos claro cuál es el modelo de negocio que tenemos o sea si le estamos cobrando algún dinero a las universidades si una universidad necesita ayuda para hacer un curso en EDX le cobran 250 mil dólares que no es poco dinero bueno así que hay toda una discusión de cuál es el tiempo de vida útil de esos cursos si se mantienen si aguanta si suma o no suma pero todavía no es claro cuáles son los modelos de negocio en algunos casos se están asociando con empresas que hacen evaluaciones locales para que el estudiante que toma el curso vaya y se certifique presencialmente esas son otras formas cursera está sirviendo como intermediario para que los buenos estudiantes en algunos cursos se les envía la hoja de vida a los a algunos empleadores así que ahí hay todo un movimiento de búsqueda de modelos de negocio y en esa búsqueda de modelo de negocio se están acercando a nuevos públicos en esta semana la semana anterior cursera anunció que va a tener un MOOC en formato de MOOC un programa de formación para docentes de educación básica y media para docentes de K12 entonces imaginen eso ya nos empezamos a mover de la educación superior hacia otros públicos no es muy claro si le preguntan a algunos académicos dirán pero es que no es claro si esto funciona o no funciona no importa vamos a hacerlo y es la manera como se mueve el mundo pero es una dinámica de la cual la educación superior había estado un poco aislada hasta ahora igual poco a poco el entorno se va volviendo más crítico como que hay todo un efecto de yo no me quiero quedar por fuera déjeme entrar por favor que yo también quiero estar allá pero el asunto va cambiando poco a poco hace muy poco tiempo edX le estaba coqueteando a la universidad de Amherst que está creo que también en el área de Boston es también una universidad muy reconocida y la universidad de Amherst reúne a esos profesores y tienen una discusión bastante detallada de por qué sí por qué no para qué no sirve para qué no nos sirve y al final dicen nos interesa trabajar en la educación en línea vamos a trabajar en la educación en línea pero no bajo el modelo de estas organizaciones vamos a hacer nuestras propias cosas pero es un asunto en donde ya son los profesores quienes están decidiendo al respecto y eso es interesante porque también hay historias de el rector de una universidad top en Estados Unidos que leyó un artículo en New York Times luego llamó al de tecnología y le digo nosotros por qué no estamos ahí y un rato después está organizando todo y dos meses después a un curso de esa universidad eso significa que las decisiones ya no están pasando necesariamente por el área de tecnología ni por el área de aprendizaje no es un asunto mucho más de la reacción y la percepción que tienen los altos las altas directivas de las instituciones frente al asunto por eso el caso de Amherst es muy interesante entonces en el caso de los ex-MUC hay alguna cosa que yo dejaría como pregunta primero abierto en realidad son abiertos qué significa abierto ese creo que para mí al menos sigue siendo un tema importante pues por la práctica y la historia que tengo con eso otro es cuáles son los intereses en juego ese es otro tema de debate muy fuerte en Estados Unidos y el debate va más o menos en la línea de por qué tenemos que entregarle control sobre el contenido y sobre la labor de las universidades públicas a veces a instituciones privadas aquí localmente es otra discusión distinta porque nosotros no tenemos universidades con ánimo de lucro en Estados Unidos hay educación superior con ánimo de lucro y por eso hay algo de desconfianza respecto a este tipo de actores pero es algo creo que yo que vale la pena tener en cuenta está todo el asunto del control de la información quién controla la información porque es lo mismo que pasa con Facebook si a ustedes no lo están cobrando en Facebook pues usted es el producto su información está siendo debidamente revisada y analizada etcétera para generar valor de qué manera se generará valor con el control de la información que se tiene aquí sobre todo cuando hay de por medio unos inversionistas a quienes hay que responderle cuál es el modelo de aprendizaje que está detrás si ustedes ven la mayoría de los MOOC en este momento se parecen más a una clase magistral para muchísimas personas y lo que se hacía en su momento hace varios años ahora el material es de calidad está mejor producido hay mucho dinero que respalda la creación de acuerdo pero en términos de aprendizaje queda la duda de es esta la manera como es la única manera alguien dice es muy pronto para que este tipo de cosas se estabilicen qué bueno que esperemos que haya más experimentación que siga habiendo mucha más diversidad y que no terminemos en dos o tres plataformas y la última pregunta que queda para mí es si el asunto es realmente diferente qué tan diferente es frente a lo que hemos visto hasta ahora frente a lo que conocemos será que en realidad va a cambiar el mundo recuerdan que les contaba que en 2001 muchos sentimos que la universidad se iba a acabar pues ustedes leen los periódicos en estos días y la universidad se va a acabar con esto de los MOOC mire todo cambió nada que hacer pero aquí estamos todavía después de 10 años y después de cientos de años todavía estamos aquí eso no quiere decir que no pasa nada lo que creo yo que quiere decir en el caso de todos los MOOC no solo los MOOC es primero que no son recetas mágicas eso no es una panacea eso no va a resolver todos los problemas es una forma de aprendizaje no son para todo el mundo se requieren habilidades de autogestión y la experiencia y la cuando uno conversa con muchos docentes la sensación es esas habilidades no están tan desarrolladas en muchos de nuestros estudiantes entonces no basta con decir para resolver el problema de la cobertura de la educación superior vamos a poner cursera para todo el mundo eso no va a necesariamente generar un efecto un efecto muy fuerte por las habilidades que se requieren y eso quiere decir oye otra cosa no van a resolver problemas de sentido la gente no va a estar más entusiasmada con el aprendizaje porque es que ahora tenemos cursera es como algunos detallitos que hay que tener en cuenta digo yo pero si son una gran oportunidad y vale la pena pensarlo si nos permiten entrar en discusiones respecto a cuál es el rol que tenemos no solo como individuos como docentes ya no solo con la X ni con la C sino en general sino también como instituciones cuál es el tipo de cosas que nos gustaría hacer lo que viene ocurriendo en los últimos años es esto esencialmente usted tiene toda una línea de MOOCs conectivistas y todo lo que empezó a ocurrir en 2011 algunos George Simmons en particular le puso a estos una C de conectivistas y a estos una X por lo de E de X esencialmente tienen énfasis distintos los conectivistas tienen un énfasis declarado en la comunidad y en las conexiones pero también generar habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida cuando usted ve los ex MOOC están más enfocados al menos en este momento en escalabilidad en lo masivo en cómo llegó a mucha gente y eso también es valioso pero cabe la pregunta de si es lo único que deberíamos tener en resumen las preguntas que van quedando abiertas ¿qué es masivo? ¿cuánta gente es? respecto a lo abierto estamos hablando de registro abierto de contenido abierto de gratuidad de que sea asequible económicamente respecto a las cosas en línea estamos hablando de interacción en tiempo real en este momento las plataformas de XMOOC no tienen mucha interacción sincrónica son asincrónicos completamente y esa es una de las grandes críticas que se le hacen al modelo eso no quiere decir que los CMOOC si sean altamente interactivos en tiempo real pero si tienen planeadas esas cosas y además se estimula que los participantes creen sus propios espacios y se autoorganicen está todo el asunto de las cortes locales ¿qué ocurre con ellas? ¿será importante tenerlas? ¿no tenerlas? ¿es posible en relación con lo abierto usar el material de esos de Coursera y de los otros para hacer cortes locales? ¿o eso va contra los términos de servicio? hay una universidad cuyo nombre se me escapa en este momento pero el año pasado ya hizo convenios con Coursera para poder hacer un curso de Coursera localmente pagando la Coursera por eso así que esas son otras posibilidades de modelo de negocio el asunto no es tan abierto ni tan vengas todos vamos por la verdad y las buenas costumbres no necesariamente es así hay muchos como decía interés en juego y frente al curso hay montones de preguntas estamos hablando del propio ritmo vamos a conservar las fechas de inicio y de fin sobre todo la de fin siguiente corte y nos olvidamos de lo que pasó o pensamos en cosas de mayor longitud en el tiempo ¿cómo se va a resolver el asunto de los créditos y la certificación? ¿será que a través de insignias o no? ¿cuál es el rol del instructor? ¿es simplemente una persona que está generando material en video y proponiendo algunas preguntas de discusión? hay cosas emergentes con eso hace no mucho tiempo un profesor de un curso de Coursera tuvo una fuerte controversia con algunos estudiantes que estaban tomando su curso abierto y en vez de la controversia dijo mire yo no voy a discutir con nadie aquí está todo el curso y yo me voy yo no voy a seguir con esto quedó el video quedó todo pero el profesor se retiró del curso ¿por qué? porque ahora tiene una exposición mucho mayor eso es otra cosa lo abierto no necesariamente es para todo el mundo si a usted le cuesta trabajo esa enorme discusión que se puede generar cuando tiene a 100 mil personas inscritas pues es para pensarlo vamos a crear comunidades de aprendizaje o vamos a seguir bajo un esquema de curso nos quedamos con esos límites de los cursos vamos más allá y por último ¿cómo vamos a hacer evaluación y feedback? de manera predefinida ¿dónde deja eso como la idea respecto a las enormes diferencias que hay entre distintos aprendices etcétera? desde mi perspectiva el gran reto que yo sigo teniendo y a lo que trato de trabajarle es cómo movernos desde lo centralizado hacia lo distribuido ¿por qué? porque movernos en esa dirección nos permite cuestionar límites imaginarios límites con los que hemos estado viviendo y nos hemos acostumbrado a ellos pero que dejan de ser tan reales cuando tenemos entornos en línea y por otro lado porque este tipo de prácticas desde mi perspectiva nos permiten habitar la red nos permiten enseñarle a nuestros estudiantes a habitar la red de manera responsable que creo que es un enorme reto una enorme cuenta pendiente que tenemos en todos los niveles de fondo creo que se trata de lograr ayudarle al estudiante a construir y a cada uno de nosotros de hecho construir esa red personal abierta ubicada en el mundo real no dentro de un sistema institucional que el estudiante deja de usar cuando sale bien sea por la razón que sea cuando sale por la razón que sea ese es ese es como el panorama de lo que quería contarles y mi pregunta final frente a eso es ¿qué hacemos con esto? muchas gracias una pregunta antes de pasar es que le hacen una pregunta a Diego directamente para cerrar este tema Diego te preguntan por Twitter si será entonces una falencia general de los MOC el hecho de motivar más el trabajo individual que el colaborativo no necesariamente yo creo que el trabajo el trabajo individual tiene un papel y el trabajo colaborativo tiene también un papel creo que frente a las instituciones de educación el gran reto es cómo lograr un equilibrio entre las dos cosas de pronto exponer a los estudiantes a experiencias como los MOC en donde lo individual es importante y yo estoy convencido que lo individual es importante pero también mantener un balance con lo presencial para estimular otras habilidades de colaboración creo que es donde hay un reto enorme a la hora de lograr un balance realmente lo que yo voy a presentar es un informe de una asistencia a un seminario en el cual yo levanté la mano de que yo lo de MOC lo sabía el año pasado si hubiera conocido a Diego Leal esta conferencia Diego si lo conozco desde hace más tiempo seguramente tendría más información de contexto y me ayudaría a entender mejor todo este tema la lectura que yo hice después de que llegué del seminario era qué había detrás de eso y detrás de eso era más porque las universidades que estaban presentando el tema de los MOC eran universidades presenciales como la nuestra y entonces estas universidades presenciales no eran universidades virtuales sino universidades presenciales y estas universidades presenciales que estaban buscando con sacar cursos masivos abiertos en línea todo lo que nos ha dicho Diego y entonces en esa medida encontré ya cuando llegué un informe de un estudio de una investigación que hizo el departamento de educación de Estados Unidos en el cual entre el 2000 y el 2010 se pusieron a revisar todas las publicaciones y resultados de investigaciones en los cuales se comparaba la educación presencial y la educación virtual encontraron más de mil estudios y más de mil investigaciones que se habían realizado en donde comparaban educación presencial y educación virtual y ellos lo que hicieron fue un meta estudio en donde era un meta análisis de 45 investigaciones que podían llegar y relacionar en cuanto a los criterios de evaluación frente a los resultados frente a las evidencias frente a todas esas cosas dentro de las conclusiones que salió que salía de ese informe publicado por el departamento de educación de Estados Unidos era que realmente primero demostraba o sea la palabra demostrar es muy fuerte ahí en ese digamos en la conclusión de ese estudio demostraba que los métodos de aprendizaje presenciales y los métodos de aprendizaje en línea eran igualmente eficaces o sea que no podíamos llegar y decir cuál es mejor sino que realmente podía llegar y decir están en el mismo nivel de eficacia en términos de aprendizaje cierto recuerden que en inglés ellos hablan mucho de learning que es aprendizaje y entonces en ese tema ambos métodos eran igualmente eficaces pero también decía otra cosa que si se combinaban ambos métodos o sea si se combinaba la educación presencial con la educación virtual el resultado en términos de aprendizaje era como dice acá considerablemente más eficaz considerablemente es un término también muy fuerte para hacerlo como concluyente en un estudio en donde decía que esa combinación generaba resultados considerablemente mayores que si se utilizaba un solo método por sí mismo de alguna manera esto era como para como les digo fue una lectura que hice después de llegar del seminario en el cual me permitía como entender bueno que hay detrás de todo esto porque universidades presenciales y porque universidades presenciales de prestigio se están metiendo con el tema de la educación virtual y de la educación virtual abierta bueno esto cuando hablaban de MOOC pues todos los que estábamos acá pues alzamos la mano en que lo de MOOC lo conocimos el año pasado o este año el único era Diego pues bueno Diego no tires la primera piedra porque me matas cierto el caso es que a nivel mundial digamos que este es como un reflejo de lo que sucedió a nivel mundial con el tema de los MOOC el año pasado cierto y entonces la prensa mundial la prensa mundial no solo el New York Times sino toda la prensa mundial le ha puesto diferentes calificativos al tema de los MOOC entonces hablan de revolución el presidente de Stanford lo llamó un tsunami para la educación superior cierto y un tsunami pues todos sabemos que es un tsunami que en un minuto llegó y acabó con todo lo que existía cierto o sea hay digamos visiones muy apocalípticas otras como de desconfianza bueno que hay detrás de todo esto donde está la plata de eso tan bueno no dan tanto bueno todo lo que se quiera y entre todas esas definiciones me gustó mucho esta innovación perturbadora porque inclusive el concepto no lo conocía entonces lo consulté después innovación perturbadora y una innovación perturbadora si después lo consultan y lo revisan es básicamente cuando incursiona una tecnología y esa tecnología permite hacer algo que antes se hacía con otra tecnología pero a un costo considerablemente más bajo y con unas prestaciones considerablemente mayores cierto o sea que mejor dicho todo lo que existía ya no puede ya no ya no ya no es vigente pierde vigencia entonces lo que sucedió por ejemplo como un ejemplo de innovación perturbadora fue cuando apareció Skype y Skype como una innovación perturbadora frente a lo que era por ejemplo el servicio de telefonía de larga distancia internacional cierto pues el servicio de telefonía de larga distancia internacional era costoso era muy limitado todavía creo que no hay servicios de telefonía de larga distancia internacional que sean con video cierto que permitan videollamada cierto entonces todas esas empresas grandes de telecom y todas las AT&T y todas las empresas que manejaban el tema de comunicaciones se fueron al piso ¿por qué? porque simplemente Skype estaba ofreciendo con una tecnología nueva pues servicios de llamada gratuitos con mejores prestaciones le ponían video podía hacer conferencia podía llegar y compartir llamada entre varias personas todo lo que quisiera entonces ese es digamos como un concepto de innovación perturbadora en el cual también han calificado el MOOC como una innovación perturbadora desde la digamos desde la óptica de la tecnología y de lo que la tecnología en este momento permite cierto lo que la tecnología en este momento permite bueno pues las empresas que estuvieron pues simplemente como llegar y mencionar rápidamente porque ya con eso también Diego nos hizo como toda la presentación pues es simplemente llegar y decir que Coursera pues tiene 15 meses de antigüedad es una empresa demasiado reciente o digamos ya 16 17 meses pues pero es muy reciente en la fecha pues de marzo tenía 2.9 millones de estudiantes de 196 países y básicamente podríamos llegar y decir pues que reúnen todo lo que es el planeta pues si hablamos el número de países que existen EDX pues también ya lo mencionó pues Diego pues es una asociación un consorcio que inicialmente unieron el MIT y Harvard pues para para ofrecer educación virtual abierta y gratuita y que de alguna manera esto si es importante es llegar y mirar algo que para nosotros en la universidad si nos sirve también como de referente es que existe como una categorización de universidades en donde se habla universidades de docencia que son como las más básicas podríamos llegar y decir como las de más bajo nivel las universidades de docencia con investigación que es por ejemplo donde nosotros estamos desde el punto de vista de plan estratégico de desarrollo que nosotros aspiramos a hacer una universidad de docencia con investigación y las universidades que están en la punta en el top que son universidades de investigación las universidades de investigación pues que ya son universidades que están centradas más en el tema de investigación también otro común denominador que pude encontrar es que las universidades pues cuando estamos hablando de universidades en el top y en el ranking mundial pues que están en la cima son universidades de investigación entonces cuando estamos hablando de universidades de investigación es que el trasfondo de investigación es muy fuerte detrás de todas estas cosas obviamente la investigación pues también puede tener por ejemplo para esas universidades de investigación modelos de negocio muy claros pero desde la investigación ¿cierto? nosotros el modelo de negocio que nosotros comprendemos muchas veces detrás de un curso si es una universidad de docencia o de docencia con investigación es el modelo de negocio propiamente del curso bueno ¿cuánto cuesta? ¿cuánto se cuesta la matrícula? ¿cuánto ingresa? ¿cuánto hay que pagar? ¿cuánto nos costó y qué nos queda? ¿cierto? pero el modelo de negocio de investigación pues también es otro modelo de negocio digamos que puede tener unos rendimientos de unos resultados a más largo plazo y no tan a corto plazo simplemente como lo presentaba Diego pues de que este curso terminó se cerró y ya y hagamos un balance pues desde el punto de vista financiero de qué quedó y cuánto nos costó entonces por eso por ejemplo en EDX las universidades buscan investigar o sea tener como objeto de investigación el aprendizaje de los estudiantes y cómo la tecnología cómo la tecnología puede transformar el aprendizaje tanto en ambientes presenciales o virtuales o sea hacen un reconocimiento hacen una declaración del papel y del impacto que tiene la tecnología en el tema de la educación hoy en día y de alguna manera esa tecnología pues cómo cómo está teniendo digamos está transformando está teniendo una transformación en lo que es la educación como nosotros la veníamos o como nosotros la concebíamos o la conocíamos lo mismo también ellos pues son universidades que por estar en el top son universidades que siempre han sido digamos muy elitistas en cuanto al número de estudiantes que pueden participar a los costos de matrícula y entonces con esto pues al ofrecer cursos abiertos lo que quieren es precisamente llegar a estudiantes de un rango amplio de edades por ejemplo en MIT se habla de que los estudiantes que están tomando cursos MOOC del MIT son estudiantes desde los 12 años entonces uno dice pues un estudiante de 12 años tomando un curso del MIT pues obviamente son genios son personas pues que están muy adelantadas pues para el momento escolar en el que están viviendo entonces un rango muy amplio de edades un rango muy amplio de culturas porque pueden llegar y romper o trascender esa frontera o esa barrera cultural porque pueden llegar a todo el mundo y un rango amplio de personas que tienen digamos estratos socioeconómicos o condiciones socioeconómicas diferentes entonces eso lo que hace es enriquecer muchísimo digamos lo que se vive en un curso cuando se está trabajando un objeto de conocimiento en un curso específico pero con un grupo de personas con tanta diversidad bueno y esta es la propuesta pues digamos que como decía Diego hay muchas cosas que van surgiendo de forma digamos reactiva o no nos podemos quedar atrás tenemos que seguir esa línea eso ya ya la suerte está echada ya o nos metemos o nos quedamos afuera y nos quedamos afuera nos puede ir más mal entonces esto es desde universia pues que ofrece pues una plataforma pues para Iberoamérica de hecho el seminario en el que estuve que fue en marzo se suponía que era para lanzar esta plataforma sin embargo al final les voy a mostrar pues que sucedió con esta plataforma y con el lanzamiento de esta plataforma en marzo de este año bueno lo de cursera pues simplemente lo voy a pasar así rápidamente pues son 62 universidades Diego lo mencionó también pues no es que EAFID diga ah yo quiero poner un curso en cursera no allá pasa un proceso de selección mira usted en qué nivel está en el ranking no aparece ni siquiera aspira estar en cursera ¿cierto? o sea son universidades también en donde la calidad de los cursos y de lo que ofrecen está determinado por el ranking en el que aparecen las universidades es una empresa privada de 40 personas pues cursera para manejar más de 2 millones de estudiantes con 40 personas pues imagínese nosotros tenemos mil empleados para 10 mil estudiantes pues ellos con 40 manejan más de 2 millones pero de los 40 28 trabajan en el desarrollo de la plataforma o sea por eso de pronto lo que decía Diego voy entendiendo digamos todo lo que hay detrás lo del Silicon Valley y todas esas cosas pues es una empresa definitivamente tecnológica ¿cierto? definitivamente tecnológica pues a la hora de la verdad ellos hablaban un poco de un modelo de aprendizaje en donde decía bueno ¿cómo se evalúa el aprendizaje a números de estudiantes de 100 mil o más estudiantes? ellos se hacían obviamente esa pregunta porque cuando están ofreciendo un curso abierto y gratuito pues de alguna manera no saben cuántos estudiantes van a tener pero lo que sí tienen claro es que no pueden poner ningún límite al número de estudiantes que van a tener entonces de alguna manera pues tiene digamos la estructura de lo que mencionaba Diego pues que es como algo de hace 25 años que reafirmó pues Claudia ¿cierto? pues que son cosas muy conductistas muy centradas en test en preguntas en cuestionarios etcétera lo único así que tiene como interesante es el tema de evaluación entre pares y lo de evaluación entre pares pues precisamente está asociado pues de un estudio que hizo la universidad de Princeton en donde llegaban y determinaban cómo un experto podía calificar un trabajo o un examen de pregunta abierta y que era digamos la respuesta un poco compleja de calificar ¿cierto? por ser de pregunta abierta y cómo ese experto le podía dar una calificación a ese trabajo complejo a ese examen de pregunta abierta y un par con una rúbrica ¿cierto? con una rúbrica hacer la misma evaluación y hacer un comparativo y encontraban de que la evaluación que la calificación que daba el par con una rúbrica frente a ese trabajo complejo era muy similar a la evaluación que daba el experto sobre ese mismo trabajo entonces en esa medida ellos también utilizan el tema de evaluación entre pares en el cual un trabajo que se publica un estudiante en cursera pues puede ser retroalimentado por 45 o 50 estudiantes del mismo curso se promueve la creación de comunidades pues después de escuchar a Diego pues ya diría hombre de forma muy limitada ¿cierto? de forma muy limitada ya es muy atrevido eso pues es de forma muy limitada ya después del antecedente de Diego pero al menos dentro del curso pues si hay una interacción en donde puede ser muy enriquecedora para muchos hay una cosa inclusive hago un paréntesis yo en este momento estoy tomando un curso en Stanford un curso MOOC y si tenía una una categoría muy interesante es que cuando me inscribí al curso me permitía llegar y decir bueno usted va a tomar el curso o va a auditar el curso y si va a auditar el curso la opción de auditar es que usted no va a participar en ninguna actividad no va a desarrollar ninguna evaluación no va a aportar en ningún foro pero usted va a tener acceso totalmente a todo lo que sucede en el curso lo que es es que usted no va a participar después al final tampoco puede pedir una acreditación una certificación del curso pero de pronto desde esa instancia pues ya lo que quieren es identificar pues los observadores los que se inscriben pero no participan los pasivos etcétera y simplemente llegar y decir bueno me interesan los activos y los que están en el curso pues por alguna razón y que no van a participar pero que se declararon como auditores desde el principio bueno esto es muy interesante este punto y es cuando llegaba y también se rompía digamos como una una digamos un mito que uno tenía frente a a lo que sucedía con los tiempos de respuesta en un curso cuando el tamaño de estudiantes es muy grande entonces que sucedía nosotros creeríamos pues y al menos desde lo presencial de que entre mayor sea el tamaño de un curso pues entonces el tiempo de respuesta va a ser digamos más largo cierto pues porque digamos que no se podrían atender a todas las personas de forma muy oportuna entonces en esa medida lo que lo que se rompe es ese mito porque lo que demuestra es que cuando el curso es demasiado numeroso o sea masivo cierto o sea muy numeroso el tiempo de respuesta lo que hace es que disminuye hasta tal punto de que prácticamente se manejan las cosas en tiempo real si bien el concepto de sincronía también decía Diego pues esos cursos no son sincrónicos lo que sí es cierto es que una persona puede llegar y poner un aporte en el foro y en una hora puede encontrar 40 respuestas a eso que él dijo cierto en una hora entonces pensar tiempos de respuesta por ejemplo en educación virtual como lo tenemos nosotros de que 24 horas no es que 24 horas pues eso es impensable en un curso de estos o sea de hecho uno entra a un foro de discusión y uno empieza a encontrar las aportaciones más recientes de la última hora y aparece digamos como como una presentación desde lo más fresco desde lo más reciente o lo más relevante porque las personas van votando esas cosas bueno también se invitan a estudiantes que terminaron muy bien un curso anterior para que sean asistentes de los profesores en los cursos siguientes de tal manera de que se maneje digamos como una una relación también en el que se aprovechen esos estudiantes para el futuro bueno en últimas pues lo que lo que ellos dicen y seguramente puede existir algún modelo de negocio para cursera pues porque ellos son propietarios de la plataforma es que ellos están obteniendo mucha información que les está arrojando la plataforma y esa información pues entonces ellos la pueden después vender o qué sé yo cierto comercializar de tal manera que se conoce lo que ellos llaman como analíticas o la parte estadística la parte cuantitativa en la cual se puede llegar y determinar realmente qué es lo que está pasando detrás de los contenidos de los videos de las evaluaciones de todas las cosas que se tienen bueno ¿cómo garantizan la calidad en cursera? pues ya lo habíamos mencionado pues Diego también lo había mencionado que se trabaja con universidades y profesores que están en la cima en últimas cursera está ofreciendo la plataforma pero el curso va con el sello de la universidad cierto siempre aparece la imagen de la universidad y la imagen del profesor que está detrás del curso esa identidad no se pierde entonces de alguna manera tendríamos que llegar y decir que es un sello de calidad porque la persona está poniendo su imagen y la universidad está poniendo su imagen aunque es una empresa de 15, 16 meses llegaban y decían lo siguiente el umbral de calidad de los cursos ha subido muchísimo en 15 meses cierto y las expectativas de los estudiantes también o sea es una cosa loca pues así como mencionaba nuevamente Diego casi que hay que ponerle el timeline pues con día y hora de lo que está pasando porque día a día realmente las cosas están evolucionando de forma muy rápida y muy significativamente el perfil del estudiante cursera pues realmente la gran mayoría poseen títulos previos entonces están es más por el tema de aprendizaje a lo largo de la vida podríamos llegar y decir como el tema de educación continua de actualización de conocimientos temas específicos cierto precisamente porque no están asociados a un currículo pues como o a una malla curricular el 30% de los estudiantes son de Estados Unidos realmente el porcentaje es mayor mayor de 30% pero si es muy claro pues de que en Estados Unidos pues tienen digamos una población muy importante de estudiantes este era un profesor de Georgia Tech que presentó pues allá en ese seminario y él básicamente llegaba y decía miren mi curso presencial pues realmente el curso que yo dicto en Georgia Tech pues es de pocos estudiantes y son universidades digamos muy conservadoras porque cuando van a entrar digamos a mejorar o a introducir un cambio dentro del curso pues como son tan conservadoras entonces ellos llegan y dicen bueno ese cambio será para mejorar o era mejor tenerlo como estaba entonces la cuestión es que él decía bueno pues para mejorar la calidad de un curso pues realmente las cosas se deben de probar a una escala muy grande pues para hacer los cambios y esa escala muy grande pues son los cursos masivos en línea o sea cuando yo tengo escalas de miles de estudiantes pues yo ya sí puedo tener información que puede tener una significación de tipo estadística cuando yo estoy trabajando el curso con escalas de 30 o 50 estudiantes pues todavía no tiene la información del curso una significación estadística como para poder llegar y tomar decisiones frente a lo que hay que hacer entonces realmente digamos que esos cursos abiertos lo que les ha permitido a estos profesores la experiencia de Georgia Tech es precisamente llegar y mejorar grandemente sus cursos presenciales o sea el escenario abierto lo que le permite es un escenario de investigación como tal para llegar y encontrar información que le permite retroalimentar sus cursos presenciales de alguna manera ellos llegaban y decía pues este este profesor pues para mí el poner el curso abierto en línea era un proyecto de investigación como tal que lo presenté en Georgia Tech y para ese proyecto de investigación poner el curso abierto en línea me valía 50 mil dólares pues 50 mil dólares pues realmente es una cifra normal para un proyecto de investigación sencillo en cualquier universidad hasta en la nuestra también ¿cierto? sin embargo él llegaba y decía con esos 50 mil dólares yo obtengo información muy valiosa para retroalimentar y mejorar mi curso entonces miren cómo a la hora de la verdad vía investigación se obtienen unos beneficios muy valiosos para la universidad y para el profesor este es el Robert Lu que es el el director de Harvard X de la universidad de Harvard esa es una foto pues cuando él estaba presentando eso por allá en Hong Kong después de que lo presenté en el seminario en el que estuve y a mí me gustó mucho porque cuando él presentó en ese seminario la primera frase que dijo fue esta y cuando él dijo esa frase pues yo me sentí como en el paraíso y yo dije bueno pues valió la pena el viaje me voy ya cumplí mi misión en últimas él decía la educación virtual no es enemigo de la educación presencial sino un aliado de alguna manera para que la universidad de Harvard llegue a esta declaración llegue a esto que es definitivamente digamos una afirmación muy contundente ya todas las acciones que desencadenen a partir de ahí son muy diferentes ¿cierto? ¿por qué? porque es que las universidades presenciales como la nuestra por ejemplo con el tema de la educación virtual digamos que nos vamos metiendo pero como también con cierta desconfianza y bueno y hasta dónde y que eso no nos vaya a canibalizar lo que tenemos y que eso no vaya a a desestabilizar las cosas que tenemos cuando estos de la universidad de Harvard llegan y dicen es que la educación virtual no es enemigo de la presencial sino que es un aliado entonces prácticamente lo que está diciendo bueno la educación virtual necesitamos trabajar con ella a nuestro favor con todo lo que es la educación presencial por eso recuerden el informe del estudio del departamento de educación de Estados Unidos en donde mencionaba que cuando se combinaban ambos métodos los resultados de aprendizaje eran considerablemente más altos de aquí entonces simplemente es llegar y mostrarles como una visión más desde el interior de la universidad de lo que ha sucedido entonces lo primero es llegar y encontrar una postura o una declaración estratégica del presidente de Harvard entonces el presidente de Harvard dice pues lo voy a leer dice los grandes cambios tecnológicos y sociales de los últimos años nos obliga a repensar nuestro papel en la educación de nuestros estudiantes o sea ellos se ven en la obligación de repensar la educación a partir de los grandes cambios tecnológicos y sociales de los últimos años o sea es una universidad que está en el contexto del siglo XXI del año 2012 2013 en el cual llega y dice aquí hay cosas que están pasando y que eso nos están obligando a repensar lo que nosotros estamos haciendo son universidades como ustedes lo saben de más alto prestigio son universidades muy conservadoras pero que de alguna manera también llegan y dicen bueno es que está pasando cosas afuera y eso nos está tocando a nosotros o sea no se ve pues tampoco como un búnker y como unas fronteras y unas barreras pues donde podría uno llegar y decir es que esa universidad es inmune a lo que está sucediendo hasta esa universidad llega y empieza a cuestionarse eso entonces dice repensar nuestro papel de la educación de nuestros estudiantes reconfigurando la educación superior para una sociedad global o sea tratar de llegar y mirar cómo es el tema de la educación superior en una sociedad global Harvard tiene la responsabilidad miren esta declaración del presidente de Harvard Harvard tiene la responsabilidad ellos siempre hablan en esos términos ¿cierto? responsabilidad no solo educar a los estudiantes a nuestros estudiantes sino de determinar cómo los jóvenes aprenden mejor y por qué los mejores maestros son tan eficaces o sea a la hora de la verdad siempre está la preocupación y la responsabilidad de Harvard en buscar mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes y también revisar cómo pueden haber profesores que son más buenos que otros dentro del mismo Harvard ¿cierto? entonces a partir de eso entonces despliegan una estrategia interna de educación virtual en Harvard ¿qué es lo que está diciendo pues esa estrategia de educación virtual en Harvard? digamos que son como cuatro pilares en donde dice bueno primero desarrollar los cursos de Harvard en formato online para disponerlo en la plataforma edX que es la plataforma que que comparten Harvard y MIT y otras universidades para uso tanto en educación presencial como en educación virtual abierta ¿qué significa? que los cursos presenciales de Harvard pues también se van a ofrecer en formato virtual abierto y esos cursos que son ofrecidos en formato virtual abierto pues pueden ser tomados por los estudiantes de Harvard que lo están tomando presencialmente como cualquier otro estudiante que de cualquier lugar del mundo entonces ¿qué sucede con los estudiantes de Harvard que están tomando el curso presencial y están siguiendo el curso en formato virtual abierto? pues simplemente están potenciando los resultados de aprendizaje ¿por qué? porque se están combinando ambas modalidades ¿cierto? entonces el estudiante está en la clase presencial pero también puede seguir el curso virtualmente y en el curso virtual tiene como digamos una comunidad de estudiantes mayor de diversas culturas etcétera en los foros de discusión en las cosas y en el curso presencial la otra comunidad la cercanía al docente todas las cosas pero está combinado eso completamente el segundo punto que es muy importante conducir investigaciones sobre los efectos pedagógicos y tecnológicos de las innovaciones y cómo éstas influyen en los resultados de aprendizaje un trasfondo de investigación recuerden son universidades de investigación y el tema de investigación es el que mueve esas universidades entonces todo lo que es a la hora de la verdad el efecto pedagógico y tecnológico de las innovaciones entonces está canalizado a partir por ejemplo de esos cursos abiertos ¿por qué? porque entonces es un escenario de investigación de cómo esa tecnología y cómo las innovaciones educativas pueden tener digamos mejores resultados de aprendizaje después de esas investigaciones los resultados de las investigaciones que hacen los adoptan adoptan innovaciones de enseñanza y aprendizaje que surgen de HarvardX de HarvardEDX en la educación presencial entonces todo lo que va saliendo como resultados y resultados significativos de las investigaciones de ese escenario de investigación del curso abierto pues entonces sirve para retroalimentar y para cambiar podríamos llegar y decir el curso presencial y por último ayudar a las escuelas de Harvard en el desarrollo de modelos de negocio apropiados en la educación virtual de alguna manera también llegar a la educación virtual en el tema de Estados Unidos es llegar y mencionar que la educación virtual en Estados Unidos no es gratuita y sabiendo que la educación presencial en Estados Unidos es costosa la educación virtual en Estados Unidos es más costosa que la educación presencial entonces el hecho de que sea más costosa la educación virtual en Estados Unidos que la misma educación presencial hace de que existan modelos de negocio interesantes con el tema de la educación virtual. ¿Por qué más costosa? Pues porque de todas maneras allá las personas sí valoran mucho el tiempo que implica desplazarse de un lugar a otro para estar en una universidad o la flexibilidad que requieren para poder llegar y tomar, por ejemplo, un posgrado, un MBA sin tener que comprometer unas agendas rígidas de presencialidad de un curso o una inmersión. Preguntas que salen de investigación en el tema de Harvard, entonces cómo se puede aprender mejor, cómo se puede evaluar mejor lo aprendido, qué es lo que realmente está motivando a los estudiantes en el aprendizaje, cómo lograr mejores resultados de aprendizaje, tanto en lo virtual como en lo presencial, cómo podemos ser mejores en todo eso. Son muchas preguntas que surgen en las cuales desde la investigación, tomando esos cursos MOOC, desde un escenario de investigación pueden llegar y encontrarse posibles respuestas a esas preguntas que siempre han existido. De alguna manera también llegaban y mencionaban que Harvard quiere presentar en EDX todo lo que es Harvard en todas sus áreas de conocimiento, no solo son cursos de ciencias o de humanidades, sino que son todas las áreas de conocimiento. El objetivo es llegar y presentar Harvard abierto en su totalidad, y repensar el modelo tradicional que ha existido. Ellos están repensando continuamente todo ese tema de lo tradicional, precisamente por la postura del presidente de Harvard, lo que decía que nos obliga a que los cambios sociales, los cambios tecnológicos, todas estas cosas, nos obliga a revisarnos. ¿Qué dicen los profesores cuando están enfrentados a tener el curso virtual abierto, más el curso presencial que acompañan? Entonces llegan y dicen, es un trabajo muy duro repensar un curso, pero la recompensa es increíble. Hay profesores en Harvard que nunca habían podido tener la oportunidad de ver su curso desde otra óptica distinta. Ellos no hablan de virtualizar el curso, o sea, ellos no dicen, usted tiene el curso presencial y virtualícelo, ellos no hablan de virtualizarlo, ellos dicen, repiense el curso, repiense el curso, mírelo desde las tecnologías ese curso, y ese curso va a ser completamente nuevo y completamente diferente. Entonces ellos tienen, digamos, como algo que llamaba recirculación de curso, en donde los cambios, desarrollos, apropiaciones y cambios de lo que sucede en lo presencial lo llevan a lo virtual, o los desarrollos, apropiaciones y cambios de lo que sucede en lo virtual lo llevan a lo presencial. O sea, siempre están recirculando todos los logros, bien sea en lo presencial para llevarlo a lo virtual, y en lo virtual para llevarlo a lo presencial. Continuamente está ese trabajo de, digamos, de recirculación en donde se integra lo presencial con lo virtual. Recuerden, pues, que decían, es un aliado, la educación virtual es un aliado. En los aspectos económicos, pues, igual, pues, ellos están explorando diferentes modelos de financiación, pues, seguramente, aunque cada universidad, Harvard y MIT, puso 30 millones de dólares para iniciar, ese fue el caso, pues, 30 millones de dólares o 60 millones de dólares, pues, también se agotan, entonces tienen que pensar, pues, de qué va a suceder a futuro. De todas maneras, pues, las instituciones asociadas deben de pagar una membresía, en este momento son estas las universidades que están en EDX, ¿cierto? Son universidades, obviamente, también de élite en el mundo, pues, en donde no solo están universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Francia, ¿cierto? Pero a esas son. Si van a pagar una membresía, pues, me imagino que no debe de ser cualquier cuota insignificante, ¿cierto? Pues, ya ellas pusieron 30 millones, pues, bueno, ¿cuánto van a poner ustedes, cierto? Entonces, seguramente, también eso va ayudando, de alguna manera, a la financiación. Recuerden que, de todas maneras, el costo de la investigación, la investigación es costosa y, de alguna manera, vía investigación, seguramente, se pueden encontrar recursos para financiar todo lo que hay detrás de todo esto, ¿cierto? O sea, en esos escenarios de universidades de investigación, todos los que estamos estudiando en un curso gratuito, pues, en últimas, también tendríamos que ser como, o considerarnos como conejillos de indias, en un escenario de investigación, en donde la intencionalidad que tiene la universidad que está ofreciendo ese curso, es obtener una información y unos datos que después pueden llegar y sacar unas conclusiones y, digamos, generar conocimiento. O sea, prácticamente, yo diría, pues, que, por ejemplo, para hacer un doctorado, ¿cierto? Un estudio doctoral, pues, todo el tema de trabajo de campo, para una investigación doctoral en la cual se puedan llegar a resultados, que sean resultados que puedan uno llegar y decir, estoy pasando la frontera del conocimiento y estoy agregando conocimiento, ¿cierto? Eran investigaciones en el tema educativo que podían tomar años. Aquí, prácticamente, yo diría que después de un curso MOOC, con 60 mil estudiantes, el curso puede tomar seis semanas, pero usted tiene toda la información de campo de ese curso para llegar y sacar un doctorado y revisar todos los datos que usted obtuvo con 60 mil estudiantes en seis semanas, ¿cierto? O sea, es un tema de investigación que también va a disparar muchísimo todo. El MIT, pues, que era la, digamos, como otra universidad que se presentó. Entonces, es lo mismo. O sea, les voy a mostrar un poquito, es como la parte que está como desde la universidad, la postura del presidente, la estrategia del MIT y un poco cómo se desarrolla eso al interior de la universidad. Entonces, también voy a leer esto, pues, que es la declaración del presidente del MIT frente a todo esto. Entonces, dice, el aumento impresionante del aprendizaje en línea, el aumento impresionante del aprendizaje en línea, nos ofrece la oportunidad, miren que el MIT no lo ve como, ¡Ah, juega, mamá, es que esto es una amenaza! No, también nos ofrece la oportunidad histórica de reinventar la educación presencial y quizás redefinir la educación por completo, ¿cierto? Entonces, miren una declaración de un presidente, pues, del MIT, llegar y decirlo así. O sea, es que es una oportunidad histórica de llegar y reinventar la educación, y reinventar la educación presencial. Dice, la educación en línea es la clave, la clave para hacer una educación presencial mejor. Por eso es que, de alguna manera, también ese informe del Departamento de Educación de Estados Unidos, la educación en línea es la clave para hacer una educación presencial mejor. E incluso promete esta educación a muchos millones de personas más, ¿cierto? O sea, que también está como una dimensión social, pues, muy clara frente a ese tema de, digamos, el impacto que puede tener a nivel global la tecnología. Entonces, en ese sentido, digamos, el MITx, pues, tiene como misión tres puntos. Entonces, llega y dice, bueno, primero, apoyar el uso de instrumentos digitales de aprendizaje en la impartición de programas presenciales del MIT. Lo mismo. O sea, ¿qué es lo que se hace? Está el curso presencial, pero tiene el homólogo curso virtual. Y el homólogo curso virtual se ofrece de forma simultánea al curso presencial. Segundo, proporcionar acceso libre y escalable de cursos de calidad de estudiantes talentosos de todo el mundo. Los del MIT sí son muy sobraditos, y ellos sí lo declaran así. Dicen, los cursos del MIT, aunque sean abiertos y aunque sean gratuitos, no son para cualquiera, ¿cierto? Ahí, por nivel, saca a mucha gente. Simplemente, los estudiantes que logren tener el talento suficiente para llegar y tomar ese curso y aprobarlo, pues, son los estudiantes realmente a los que nosotros le queremos llegar. O sea, ellos también, de alguna manera, están buscando llegarle a esos estudiantes talentosos. Y tercero, fomentar la comprensión de las mejores prácticas emergentes en entornos virtuales de aprendizaje. Esa comprensión de las prácticas emergentes en entornos virtuales de aprendizaje también es como un escenario de investigación en el cual es llegar y decir, nosotros no podemos comprender lo que está sucediendo si no nos metemos a trabajar con el tema de educación virtual. El antecedente, pues, ya lo había mencionado, pues, Diego, era el tema de OCW, el OpenCourseWare. Pues, en este momento ellos decían, pues, ahora en ese seminario, decían, el OCW sigue. O sea, esto significa que el EDX ya acabó con el OCW, el OCW sigue. Lo que pasa es que el OCW ya está en un punto en el cual podríamos llegar y decir que ya está muy asimilado dentro del MIT. ¿Por qué? Porque ya en este momento, el 78, llega a una cifra de que el 78% de los profesores del MIT tienen su curso OCW. O sea, ya estamos sobre el 80% de los docentes. O sea, que ya es algo que está completamente asimilado al interior del MIT. Se tienen 2,150 cursos activos. Esta cifra, para recordárselas ahorita, porque 2,150, que el MIT tenga 2,150 cursos activos, más de 18,000 lecturas, más de 10,000 evaluaciones, más de 700 proyectos y traducciones a diferentes idiomas de los cursos. En últimas, también lo que mencionaba un poco, este era un dibujo, pues, que habían hecho allá, en donde decía, mire, ¿qué va a suceder? En el 2015, ponían un escenario del 2015, en el MIT, las personas que aspirarán, pues, al MIT, a un cupo en el MIT, en el 2015 son aproximadamente 18,000 y que recibirán aproximadamente 1,600, ¿cierto? En el 2015. O sea, menos del 10% de los estudiantes que van a aspirar a estudiar al MIT, los recibirán en el MIT. ¿Y qué sucedió con el MITx, con este curso? Este curso era un curso de circuitos electrónicos, el curso es 6002X, el curso presencial es 6002, ¿cierto? Con el mismo nombre, con la X es el curso abierto. Y entonces decía, mire, en ese curso, ¿qué nos sucedió? Estudiantes que se registraron, 154,000. Pero estos 154,000, estudiantes que resolvieron la primera actividad, que resolvieron la primera actividad del curso, 26,000. Estudiantes que pasaron la mitad del curso, 10,000. Y estudiantes que se certificaron finalmente, 7,000. Si nosotros miramos 7,000 frente a 154,000, pues también es menos del 10%, o sea, menos del 10% de los estudiantes que comienzan, terminan, ¿cierto? O al menos que se registran, terminan menos del 10%. Pero, sin embargo, aunque es un porcentaje muy bajo, este 7,157 es muy grande frente a 1,600 estudiantes que el MIT recibiría en un año, ¿cierto? Y son 7,000 estudiantes que son certificados en un curso, ¿cierto? Siendo un porcentaje muy bajo. Entonces, de alguna manera, lo que está sucediendo es que está dando, digamos, está volcando la universidad y está mostrando, digamos, un panorama muy diferente a lo que se tenía. Esos cursos se dan un certificado, son un certificado que ellos lo llaman un certificado de código de honor, ¿cierto? Y ese certificado de código de honor, también los gringos, pues, lo utilizan mucho, pues, con ese nombre certificado de código de honor, en donde, pues, sí aparece EDX y aparece MITX y donde se traiga un certificado del curso. Digamos que eso no tiene valor en términos de crédito académico, ni qué sé yo, pero muy seguramente, pues, en el 2015, 2016, una persona va a aspirar al MIT y le van a decir, bueno, ¿y usted cuántos certificados de código de honor del MIT trae? ¿cierto? Ah, ¿cómo así? Ah, no, pues, es que si usted ni quiera estudiado ni que ha aprobado un curso con nosotros, pues, entonces, ¿a qué se está presentando? ¿cierto? O sea, seguramente también esos certificados, pues, pueden tener algún valor diferente y obviamente en el medio empresarial, pues, tendrán otro valor también muy diferente, ¿cierto? Eso rompe también el esquema un poquito de que las personas estudian por un título. Bueno, aquí es simplemente como llegar y lo voy a hacer rápidamente porque no hay mucho tiempo, pero es llegar y mostrar, pues, cómo el MITX se relaciona con el MIT como tal, ¿cierto? El MIT en el campus y el MIT en el abierto. Pues, en el MIT, en el campus, podríamos llegar y decir lo que es MIT aquí en el campus, los cursos online son usados en los programas presenciales del MIT y lo que se busca es un escenario de experimentación de cómo la educación virtual potencia la educación presencial, ¿cierto? Entonces, es un escenario de experimentación y donde se están utilizando. Digamos que en el curso abierto, pues, entonces, se tienen los cursos con evaluación y certificación y está enfocado al estudiante de más alto nivel y un selecto portafolio de cursos. A diferencia, por ejemplo, de Harvard, que dice que quiere poner todo en abierto, el MIT llega y dice, yo no voy a poner todo en abierto, sino que van a ser unos cursos muy selectos, ¿cierto? O sea que también los que van a poner abiertos son los cursos, digamos, de mayor nivel, pues, dentro del MIT. Algo que es común para ambos casos es que los materiales son desarrollados por los profesores y son ofrecidos en esa plataforma EDX y se promueve la creación de comunidades virtuales tanto al interior como con estudiantes de afuera, comunidades, podríamos llegar y decir, comunidades de aprendizaje. Dentro del campus, ¿a qué se dedican los profesores? Trabajan en innovación educativa, o sea, básicamente, los profesores dentro del campus están trabajando el tema de innovación educativa, repiensan la educación presencial vía experimentación y combinan la educación presencial con la virtual. Crearon una oficina, pues, seguramente nosotros también vamos a crear aquí alguna oficina, eso se debe venir, en donde realmente existían varias cosas que estaban como, no digamos desarticuladas, pero digamos que muy independientes, trabajando de forma muy independiente. Ellos tenían el tema de OCWL MIT, apareció lo del MITX y tenían otra oficina que llamaba de tecnologías para la innovación educativa y ellos reunieron todo eso, pero eso fue pues en noviembre, o sea, hace cinco meses, pues, tampoco es una cosa, pues, de mucho tiempo, es muy reciente, en noviembre apenas del año pasado, pues, crearon esa oficina y lo llamaron oficina de aprendizaje digital y en esa oficina de aprendizaje digital lo que hicieron fue reunir todas las cosas que estaban asociadas a ese tema dentro del MIT. Aquí esto es simplemente lo de MiriadaX que es la respuesta pues como de universidad pues en las universidades iberoamericanas en donde el antecedente era el OpenCourseWare, el OpenCourseWare, el OCW, pues nosotros, la universidad de AFI también pertenecemos al tema de OCW de universidad y al OCW Consortium, pero entonces aquí hay una cosa muy interesante, dentro de ese OpenCourseWare, por ejemplo, el que ha promovido Universia, al año pasado, a diciembre del año pasado se tenían 113 universidades, 113 universidades participando en ese OpenCourseWare de Iberoamérica y 2,488 cursos. Recuerden que el MIT solo tenía 2,200 y aquí en Iberoamérica entre más de 100 universidades incluyéndonos nosotros, tenemos 2,400 cursos OCW. O sea, definitivamente el abismo es muy grande pues entre lo que estamos mirando el escenario pues de lo que tiene por ejemplo el MIT, lo que ha avanzado y lo que hemos avanzado nosotros en Iberoamérica en este tema. Les había dicho que en ese seminario en marzo era para lanzar la plataforma Miriada X. Realmente ellos pensaban que lanzarla en marzo en ese seminario pues era como el lugar y el momento pues apropiado para lanzarlo porque la plataforma Miriada X empezó a funcionar el 8 de enero pero en enero pues enero es una época muy fría para todo, ¿cierto? No solo invierno y no fría para todo pues no hay una actividad en las universidades ni nada de esas cosas. Entonces decían pues lanzarla en enero pues no se hace nada pues lancemosla en marzo pero cuando llegaron al 7 de marzo que fue la presentación del seminario pues esa plataforma ya tenía 156 mil estudiantes ¿cierto? Entonces pues ya ¿qué lanzamiento iban a hacer? Si ya la plataforma como tal tenía 156 mil estudiantes. Aquí es simplemente llegar y mirar pues digamos el crecimiento tan rápido y tan acelerado que puede tener todo este tema de los cursos masivos en línea en tiempos tan tan pequeños ¿cierto? Es que estamos hablando de días, de meses, de horas como decía precisamente Diego. Estos eran los cursos digamos los cursos que en ese momento pues tenían más estudiantes estaba el de más estudiante era este Android de programación de aplicaciones pues de la Politécnica de Valencia hablando con un vicerector de la Politécnica de Valencia él llegaba y digamos la Politécnica pues sí pues más español ¿cierto? Como los españoles o sea hablan más de modelo de negocio entonces llegaba y decía mire si uno se va a meter con un curso MOP sin tener un modelo de negocio claro es como hacer un brindis al sol decía él pues o sea valiente pues brindo al sol y ya y no pasó nada ¿cierto? Entonces por ejemplo llegaba y decía mire detrás de este curso de Android hay un libro y es un libro del autor y es del profesor y es de la editorial de la Politécnica de Valencia y el libro vale 30 euros ¿cierto? o 25 euros pues realmente vender libros es muy difícil ¿cierto? pues y esperar de que 31 mil personas compren el libro no pero ellos llegan y dicen hombre con que el 3% el 3% de esos 31 mil o sea con que mil personas compren el libro de esos 31 mil después de tomar el curso no de que compren el libro y el libro vale 25 mil euros pues con que mil personas compren el libro son 25 mil euros ¿cierto? y 25 mil euros pues para un cursito de 6 semanas está muy bien ¿cierto? entonces llegan y decían si usted se mete con un modelo de negocio claro usted seguramente si puede encontrar cosas muy interesantes que al ser masivas también son números muy grandes ¿cierto? hombre es un escenario para mostrar mi libro para mostrarme a mí para presentar mi libro no sé qué y que el 3% de toda esa gente lo compre pues el 3% de esa gente que lo compre nunca pensaría que ese libro tuviera tantas ventas por ejemplo bueno ya para terminar aquí era otra cosa pues que Dan Scholler que la mencionó Diego que es una de las cofundadoras de Coursera ella mencionó pues en su presentación decía pues que los MOOC eran como la estrategia del océano azul y la estrategia del océano azul pues aquí haciendo simplemente digamos como una adaptación a lo que es la estrategia del océano azul es poner digamos como lo que es una universidad tradicional y una universidad abierta entonces una universidad tradicional como la nuestra pues digamos como las que conocemos pues generalmente compiten en espacios de mercado existentes y muy explorados y en esos espacios de mercado existentes y muy explorados pues la estrategia competitiva está asociada digamos a diferenciación o liderazgo en costos ¿cierto? que es como la teoría pues de Michael Porter pues en el tema de competitividad la del océano azul pues es como llegar y poner un escenario en una universidad abierta en donde dice hombre las universidades generan un nuevo espacio de mercado creando y capturando nueva demanda al generar nuevos espacios de mercado capturando nueva demanda pues hacen irrelevante todo el tema de competencia seguramente el MIT cuando está ofreciendo el curso abierto pues no está mirando a Eafit como competidor pues es que Nikia lo reconoce ¿cierto? o a cualquier universidad en España o en Francia o en Uruguay o en Argentina Nikia lo reconocen o sea ese tema de competencia es completamente irrelevante y alinean toda la organización o sea alinean toda la universidad a su elección estratégica y la elección estratégica es diferenciación y bajo costo este ya es un paradigma que se rompe muchísimo con el tema de que o yo me diferencio o soy líder en costos pero si yo puedo ser los dos pues eso es lo que están haciendo esas universidades que están en el top mundial en donde al estar en el top mundial pues son altamente diferenciadas pero fuera de eso están ofreciendo los cursos gratis eso pone nervioso a mucha gente de hecho el jueves hay una reunión de rectores convocada por Renata por Colciencias por todo eso en Cali en donde el tema es así como esa declaración de la UNESCO pues que vos tenías pues de eso el tema es de esa reunión el jueves de rectores de Colombia es el impacto que tienen los cursos masivos abiertos en línea en la educación superior en Colombia ¿cierto? o sea ¿qué impacto va a tener eso? ¿qué impacto está teniendo? ¿o cómo nos vamos a preparar para ese impacto? es una reunión de esta semana en donde precisamente ya todo el mundo está como nervioso con eso tres criterios definen una buena estrategia de doceno azul entonces dice foco claramente que es lo que quieren divergencia hombre nadie se lo esperaba pues aunque ya con con Diego pues realmente nadie no sino muy pocos muy pocos iluminados en el mundo se esperaban que eso era lo que iba a pasar ¿cierto? pero la gran mayoría no nos lo esperábamos y un mensaje contundente para comunicarle al mercado y ese mensaje contundente son las cifras los cursos la oferta la oferta creciente que se tiene en eso y era un era un libro precisamente del 2005 editado por Harvard en su momento que ¿cuáles son las tendencias? lo último y esto ya es para cerrar y es la parte de conclusión me disculpan si me alargué realmente es que al final hubo una conferencia de tendencias y esa conferencia de tendencias se volvía muy 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 valiosa por las cosas en las cuales digamos uno llega y dice bueno de todo esto ¿cuál es el futuro de las universidades? ¿qué va a pasar con las universidades? entonces lo primero como tendencia dice todas las universidades en el futuro serán abiertas ¿cierto? todas las universidades serán abiertas ¿qué significa? nosotros como universidad de AFIT tenemos en nuestro logotipo abierta al mundo pues hombre está muy actual está muy actual pero seguramente en un par de años pues el letrero de abierta al mundo pues va a perder completamente sentido porque va a decir pues ¿cómo hay que abierta al mundo? pues claro es que ¿quién no? o sea todas tienen que ser abiertas en este momento puede que sea muy actual o digamos de explotar un par de años pero en un par de años ya quedamos out simplemente declarando de que somos abiertos ¿cierto? de que somos out lo otro el aula será uno de los lugares para aprender ¿qué significa? no va a ser el único ¿cierto? no necesariamente va a ser el más significativo no necesariamente va a ser el mejor ¿qué significa? o sea va a ser uno se reconoce que el aula va a ser un lugar para aprender pero no va a ser ni el único ni el más significativo sigue siendo vigente pero van a existir muchos otros escenarios para aprender la lección dará paso a la conversación entonces en ese sentido es precisamente todo el tema que decía Diego de comunidades en donde realmente los profesores ya no vamos a ser digamos titulares de una cátedra o de una asignatura o de una materia y que vamos a tener al frente una materia y entonces nosotros somos los que sabemos del curso sino que realmente los profesores vamos a tener digamos más a nuestro cargo más que la materia es una comunidad de estudiantes alrededor de esa materia entonces el profesor en lugar de ser un cuidador del conocimiento y un cuidador de la sabiduría de la sapiencia del conocimiento en torno a la materia va a ser un cuidador de esa comunidad de estudiantes entonces por eso digamos que ya el tema de elección dará paso a la conversación al tema de relacionamiento los profesores si seremos más necesarios que nunca o sea los profesores no vamos a desaparecer sino que ahora antes los profesores vamos a ser más necesarios que nunca y vamos a ser más necesarios con roles diferentes ¿cierto? ¿y por qué? porque es que nos preocuparemos principalmente de orientar y cuidar esa comunidad de estudiantes o sea vamos a ser definitivamente profesores volcados esa hacia la comunidad de estudiantes hacia la orientación y el cuidado de esa comunidad de estudiantes y tendrán más ayuda o sea los profesores de ahora y los profesores del futuro tendremos más ayuda y ayuda entendida como herramientas tecnológicas que nos van a permitir relacionarnos con una comunidad de estudiantes cada vez mayor ¿cierto? o sea que no va a ser algo como tan privado y tan en un escenario cerrado de aulas sino que además de que vamos a estar volcados a la comunidad vamos a tener herramientas tecnológicas que nos van a permitir comunicarnos con comunidades cada vez mayores esto es digamos como lo que lo que salió pues como memoria de ese seminario pues realmente no soy una persona que que ha trabajado y ha investigado pues con el rigor pues de Diego todo este tema me sentía me sentía un poco incómodo escuchando yo a Diego ahí porque yo decía bueno ¿y yo qué voy a decir? pues igual igual tampoco voy a aportar mucho pues porque no tengo como es digamos todo ese bagaje pues cuando empecé levantando la mano yo dije no pues ya estoy fuera de todas maneras después escuchando a Diego si veía pues que eran algo de cosas como complementarias con una mirada diferente y que era simplemente dentro de lo que fue una memoria de un seminario que si realmente fue también muy valioso pues para nosotros como universidad pues porque es llegar y mirar desde la universidad como se ven las cosas y complementa pues un poquito también lo de Diego de cómo desde el mundo y todo lo que va sucediendo desde afuera para donde van las cosas bueno muchas gracias bueno no va a ser como algunos comentarios desde no para todos en general la idea es que la evolución de los cursos va generando se va dando también de la mano del avance tecnológico entonces el avance en la web y esto va permitiendo que esos cursos tengan dinámicas diferentes y tengan mayores posibilidades y el tema de que grandes actores como grandes universidades de Estados Unidos estén involucradas en el tema permite que el avance también en las tecnologías educativas o plataformas en línea o forma de hacer contenidos o interacciones también avancen en esa medida el tema de lo que decía Diego de los LMS y del hecho de tener una comunidad abierta y participativa pues también comparto como decía Diego de si tenemos un aula con como decían como dicen otros autores un aula con muros pues pasar a otros muros que son el LMS sería como lo mismo ¿cierto? entonces como también pensar otras estrategias para mantener esas comunidades en el tiempo y que no tengan esos cortes que mostraba Diego la desmotivación es otro tema que se hablaba ahí de la desmotivación de los estudiantes cuando empiezan el curso y no terminan es muy un tema cultural también por ejemplo acá sería más difícil y pasa hasta en las plataformas que tienen sistemas de pago o sea Open English y la gente entra paga su dinero igual no terminan sus cursos no lo hacen entonces no es tema de costos sino también un tema como de de cultura o de de forma de enfrentar los procesos de educación o de aprendizaje y lo otro es que desde esas plataformas se logra tener los contenidos entonces de pronto el estudiante accede a los contenidos pero no le queda la pregunta de si realmente hay una experiencia de aprendizaje allí ¿cierto? o eso es simplemente que tengo los contenidos disponibles o hasta qué punto yo necesito ir a MIT presencial tiene otra otro componente que es esa experiencia de aprendizaje que va por muchas otras cosas finalmente en el tema de los rankings que hablaban ahorita de las universidades top pues ahí hay siempre una una duda y es por ejemplo el ranking de Shanghai cuando ellos toman los criterios para clasificar las universidades ahorita el profesor lo mostraba que era universidades con investigación y docencia universidades solo de docencia universidades de investigación estos rankings van mucho por el lado de la investigación entonces los criterios están encaminados al volumen de publicaciones y al pues a la calidad de los estudiantes o sea de estudiantes que después se preparan que hacen maestría o que hacen doctorado o hasta premios y si han tenido Nobel y todo ese tipo de cosas entonces el tema de los rankings es muy variable y en Colombia no estamos en ningún ranking pues al menos en los puestos en buenos puestos el caso era el de por ejemplo la universidad minuto de Dios tenía una posición más adelante que nosotros porque ellos tienen publicaciones en teología más volumen de publicaciones entonces aparecen en un puesto mejor y ya pues eso era como el tema y lo otro es que ellos se preocupan mucho por el en Estados Unidos en estas plataformas se preocupan mucho por el contenido y si uno ve no son plataformas con visualmente muy llamativas pero de contenido de mucha calidad entonces es también como lo que uno percibe Bueno hubo una pregunta en Twitter para Diego que dice ¿qué opinas de los MOOC de la universidad como paso preparatorio de alumnos de secundaria? Pues yo me atrevería a decir que para allá vamos rápidamente sí no podría decir mucho más que eso la verdad porque con todo lo que ha pasado en los últimos años la sensación por momentos es de simplemente siéntese y observe qué es lo que ocurre y por dónde van las cosas porque no es mucho lo que uno puede hacer al respecto alguien va a tener esa idea que pase después ojalá sea bueno pero pero no sé yo digamos que de paso quisiera decir que yo soy un poco menos optimista que Gustavo cuando veo hacia el futuro sí menos optimista menos optimista sí porque es que en los últimos años ya he visto una y otra vez y una y otra vez como el tema de lo abierto es tomado por las empresas puesto patas arriba y totalmente desvirtuado en este momento todo el mundo está haciendo MOOCs y tú lo mostrabas con el caso de Mirada X buscar en internet pues ok pues chévere tienen 7000 estudiantes pero esos son los cursos que queremos ver y que vamos a tener de eso se trataba todo esto y digamos con todo el marco de la educación abierta tanto esfuerzo para esto pues en la otra cosa es como yo lo veo no 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 necesitamos como universidad uno necesita una plataforma para poder ser abierto es una decisión es una decisión personal se decide si es abierto no es abierto si usted decide lanzarse a la aventura pues es mucho lo que surge y es un montón de sensaciones encontradas porque mi sensación por momentos es que esas plataformas terminan teniendo como terminan generando como una barrera alta de entrada o sea si usted quiere ser abierto en Cursera pues es que yo no me encantaría pero no me dejan porque es que mi universidad no hace parte de Cursera entonces yo puedo tomar un curso yo puedo aprender un montón pero yo no puedo replicar fácilmente la experiencia es una cosa que me hace un poco de falta que el asunto sea generativo y si Harvard va a investigar pero pero que se yo Eafit va a investigar si ni siquiera tiene acceso a la plataforma tener la plataforma no significa que 60 mil personas vengan no y si está descentralizado en fin son un montón de cosas que me provocan muchísima curiosidad de que va a pasar y frente a lo que dice de Cali que tipo de respuesta se va a dar sobre todo con el con el siento yo enorme desconocimiento que hay respecto a a qué era lo que estaba detrás de la idea de la idea de los MOOC pero pues son dudas solamente quería complementar una cosa pequeñita puntualizar con la pregunta que te hicieron porque precisamente hablando con decanos de acá de la universidad si veían algo un tema muy interesante llegaba y decían debiéramos de tener cursos abiertos introductorios de las carreras por ejemplo llegaba y decía es que para un estudiante de bachillerato llegar y decir yo quiero estudiar economía pues hombre economía y qué información tiene de economía como para saber que yo quiero estudiar economía cierto entonces llegaba y decían si nosotros ofrecemos unos cursos abiertos que puedan ser para estudiantes de bachillerato en los cuales se puedan abrir los programas y los estudiantes puedan tomarlo abierto y gratuito financiados con recursos de lo que la universidad gasta en mercadeo es que en mercadeo es mucha plata pero es que es una forma de mercadear la universidad y cómo es mejor forma de mercadearla con plegables y con avisos de prensa o con cursos académicos cierto entonces por ejemplo miren que esas conversaciones si van calando en donde uno llega y dice ay cuál es el modelo de negocio que hay detrás claro el modelo de negocio que hay detrás es que vengan más estudiantes que vengan más ubicados que puedan conocer más tempranamente los programas y posicionar la universidad cierto miren que hay cosas que también hasta desde lo más banal que sea la parte comercial uno podría tener digamos mayor impacto comercial vía académico cierto vía academia hay otra para cualquiera de los dos dice cómo mejorar la alfabetización digital para que un MOOC le sirva de forma efectiva a los docentes para repensar la educación después de rápida haga tral sí sí de hecho hay un MOOC que está rodando en este momento y hay un grupo de estudiantes de AFIT que están dando no es un MOOC de 60 mil personas cerramos las inscripciones en 600 pero es un MOOC completamente por voluntad de personas no de instituciones y pues obviamente yo creo que no está más el mencionar de nuevo que no es una panacea cuando yo digo agatral es como más en tono de chiste porque porque no va a ser la solución para todo el mundo qué sé yo tenemos gente en Argentina que se ha enganchado muy bien con el ejercicio y que entra en una lógica de reflexionar sobre su aprendizaje son docentes reflexionan sobre su aprendizaje y dicen caramba yo no me había dado cuenta de esto yo nunca había hecho estas cosas y ahora tengo una red de gente que está en toda Iberoamérica con la que estoy en contacto y que me está ayudando a ver cosas que antes no veía eso ahí es donde yo siento que hay un valor enorme porque no estamos hablando solamente de contenido sino de metacognición y volviendo a la pregunta de los estudiantes de secundaria pues sería fantástico tener un MOOC así pero en donde en donde enamoramos a los estudiantes con el estilo de hacer las cosas de AFIT no simplemente con este es el curso de cálculo 1 tómelo pues eso es lo que damos aquí pues sí pero es que yo puedo encontrar cálculo 1 de Stanford y de pronto es mejor pero sí me quedo pensando un poco en cuál es el estilo cuáles son los fines que nos gustaría comunicar qué es lo que nos gustaría lograr con los estudiantes sea que qué sé yo es distinto permitirles ver el contenido de inicio de una carrera a permitirles entrar a ser parte de una comunidad y si uno lograra enganchar a la gente por ahí pues la cosa cambia siento yo que se generan otras perspectivas como decía hace un momento no es muy difícil lanzarse a lo abierto uno no necesita una plataforma específica para hacerlo es bastante es bastante económico de hecho Alec Curós el que les mencionaba de la Universidad de Regina él hizo el primer curso que abrió con un apoyo de 5 mil dólares de la universidad tuvo también alrededor de 2 mil personas inscritas están terminando ahora un MOOC también tuvieron otro montón de gente inscrito pero creo que el punto es que el foco es otro las posibilidades son otras y cuando uno usa cierto tipo de plataforma en cierto tipo de cosas lo que está haciendo es generar posibilidades para que otros repliquen como decía hace un momento yo creo que qué sé yo el poder tener docentes que sean capaces de vivir una experiencia que los enganche de tal manera que sientan la importancia de replicarla en sus propios espacios pues no sé si uno logra algo fácilmente algo como eso con un MOOC de Coursera o de DX eso no quiere decir que esos MOOCs no sirvan sirven son muy útiles pero me pregunto me sigo preguntando qué nos falta por hacer y cómo podemos hacerlo mejor que el otro asunto de la investigación es bueno cómo investigamos nosotros localmente porque pues sí toda la gente aprende igual será que sí o depende en parte del contexto de qué depende no sé son las dudas que me quedan en la cabeza yo creo que lo más importante de todo esto es que sí está puesto sobre la mesa la reflexión sobre el aprendizaje que era un espacio que no existía y que realmente en los últimos años es donde ya empieza y con todas estas tecnologías empieza a tomar fuerza esa reflexión de realmente en qué consiste ese proceso de aprendizaje y algo que tú decías Diego que creo que también es la reflexión que están haciendo muchos de los docentes nuestros en este momento es realmente si éramos tan buenos docentes ¿cierto? realmente empiezan a analizar ese proceso de cómo está aprendiendo el estudiante cómo es que yo trabajo todo ese conocimiento y entonces empiezan las inquietudes realmente cómo hago yo la evaluación si estoy evaluando lo que debería evaluar o sea son preguntas que yo empezaba a encontrar en los profesores de la universidad y que empiezan a pedirme un curso de rúbricas de evaluación yo quiero entender bien ese tema de la evaluación yo quiero entender bien ese tema de ese proceso de aprendizaje de los estudiantes entonces yo creo que el tema sí digamos ya es un tema puesto sobre la mesa que no se tenía antes es muy positivo que haya dejado ser una cosa muy marginal que se convierta en una discusión mucho más grande exactamente yo creo que hay mucho espacio para la investigación y que es como también algo que debemos nuestra responsabilidad poner en la agenda de investigación de la universidad porque creo que no quedó en las conclusiones de la semana pasada entonces creo que hay que buscar la forma de cómo entra esto dentro de la agenda de investigación de la universidad porque el core de nuestro negocio es la formación entonces cómo no vamos nosotros a trabajar todos estos temas en investigación y otra cosa que ustedes decían también hay que buscar cuál va a ser ese estilo ese estilo nuestro ese sello de afitencia frente a toda esa construcción de todos estos contenidos y de todas estas tecnologías y quizás yo rescato digamos dentro de la experiencia que tenemos de todos estos años de producción y digamos con lo que estamos viviendo ahora con lo que nosotros llamamos nuestros primeros MOOC también digamos no gratuitos pero que igualmente intentan hacer cursos masivos es cómo vincular esa red personal de aprendizaje porque creo que eso sí es lo que le agrega realmente valor o sea tener un curso que empieza que termina y que ahí termina no es lo que le agrega valor lo que le agrega valor es esa comunidad personal de aprendizaje y que sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta al pensar en cómo vamos a trabajar con los estudiantes de bachillerato y los vamos a enamorar es cómo se vinculan en esa red desde que están en el bachillerato y cuando ya llegan a la universidad pues digamos que formalizan mucho más su participación pero que sí pero que desde ahí ellos entran a ser parte de esa red o sea que me afientan a ser parte de su red personal de aprendizaje que son principios que debemos tomar en cuenta dentro de todo este proceso bueno este es el principio como les dije de empezar esta reflexión yo creo que hemos tomado elementos muy importantes el día de hoy y que tenemos que buscar los espacios para ir haciendo seguimiento a cómo va evolucionando todas estas tendencias y todas estas oportunidades en junio vamos a tener aquí el encuentro de los asesores del informe Horizon que seguramente van a estar reflexionando alrededor de todo este proceso entonces ahí tendremos otro espacio de socialización y de avance en que va todo toda la investigación seguramente en Virtual Educa también va a haber un espacio un seminario dedicado no más que a los MOOC entonces allí también tendremos otros elementos y así entonces ir continuando en que vamos construyendo nosotros primero este estado del arte y definiendo ya unas preguntas de investigación para construir la agenda de investigación institucional entonces a Diego ha dado muchísimas gracias muy valiosas sus presentaciones el día de hoy todo el conocimiento que nos han entregado y seguiremos adelante gracias un saludo y seguiremos un saludo